Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Fallout, esta vez vamos continuando, nos quedamos, que fue por acá, granaditas, a ver, otros misiles, no me jodas, si no recuerdo mal ya habíamos dejado misiles, o sea, tenemos misiles por todas partes, a ver, vamos con sobrepeso, ocupamos, creo que tenemos cansancio, no recuerdo muy bien que tenemos, a ver, vamos a checar, bien, eh, que tenemos, ah no, no tenemos nada, what the fuck, o sea, creo que nomas tenemos sobrepeso, pero ya subimos a la armadura, se nos compensa, este, a ver que necesitamos hacer ahora, lo que necesitamos hacer ahora es, eh, nos vamos a datos, encuentro información sobre Sean, eh, vuelve a la granja, a la granja Finch, ah no, viaja a la granja, a la granja Finch, vuelve a la comisaría, ah, vuelve a la comisaría de Cambridge, eh, habla con los colonos, fuck, ver el espacio de Piper, tenemos bastantes misiones, eh, pero, eh, nuestro interés, a ver, esto, don't, que hice? don't feed bears, o sea, no alimentes los osos, ah, entonces, este, nos vamos al mapa, eh, y nos vamos hacia, sanctuary, que nos queda aquí cerquitos, creo que eso es lo que, lo que estamos haciendo la vez pasada, así que, de una vez vamos a ir a sanctuary, eh, oh, fuck, le dio un bello psycho, a ver que podemos tirar, eh, ya estamos cerca de la ciudad, así que, condensador estándar, esta cosa no, no, no sirve, Mono loquillo, aquí podría haber, oh, fuck, eh, a ver, mira, reflex, empuñador ergonómica, un farol, a ver, este wey, que lleva este wey, donde estás, Preston, ven para acá, Preston, ven aquí, hombre, que nos vamos a hablar, oye, ¿quieres cambiar suministros? Claro, claro, a ver, ¿te podrías llevar mi farol, por favor? No, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué te puede decir si te lo cambio por un cartón de cigarrillos? No, y si te quito la, ¿qué otra cosa? ¿encendedores? ¿cosa encendedores? ¿y te doy un farol? Ah, estamos, ok, ahorita lo que vamos a hacer, lo que quiero hacer pasar de todo, de todos los, eh, los loots, porque ya vamos, eh, cargadísimos, eh, vamos directo a Sanctuary, ok, se me hace muy poco, muy poco conocías estas zonas, no sé que se deba, ¿será que pasa pocas veces por acá? Ah, esta sí la recuerdo, esta sí la recuerdo. Ahora vamos sin arma que es más rápido, según tengo entendido. A ver, una trinchera, acá, ¿qué carajos pasó? ¿qué? Estuvieron un encuentro estos saqueadores con... Oh, what the fuck? Ok, o sea, aquí hay bastante loot, aquí hay bastante loot, aquí hay bastante loot, la vamos a llevar eso nomás, y las chapas, y todo esto lo vamos a dejar porque, que tiene bastante cosillas, eh, lo vamos a dejar porque... Ok, se nos saca un núcleo fusión, pero, tenemos bastantes más, lo que vamos a hacer es, irnos al mapa, y aquí vamos a poner, un marcador, para saber que ahí está nuestro... A ver, creo que ya nos pasamos, ah no, what the fuck. Ok, espera. ¿Que no se ha ido? ¿Quieres que hay un buen mechón? ¿Qué no se ha ido? ¿Y? ¿Qué no se ha ido? Ok... Ah, carajo, es que... Como es bastante parecido el cursor a la flechita del personaje, pues te puedes confundir en eso, ¿no? Colchoncillo... ¿Qué más? A ver, no vamos a darle pistolito Este güey... ¿Qué pasa con este güey? Ah, cabrón, ¿es un necrofa o no? Creo que hay algo por aquí Es colono, ¿y esto es qué? ¿Nos han...? Pa, estos son saqueadores Ese colono creo que es de nosotros, o no estoy seguro Si es de Sancho Erigidos ¡No! ¡Uff! ¡Al brazo! ¡Mierda! ¿Alguien? Toma tu brazo Munición... A ver, voy con la... ¡Uff! Lo bueno es que esta munición no es muy pesada El colono pues ya se quedó atrás, así que vamos a seguir hacia nuestro destino Que ya estamos llegando a Sancho Erigidos Esta mosquita, otro hecho mosca Espera, hay algo por ahí Listo Que tiene mejor presión, preso que en nosotros Toma A ver... Pack Lo que pasaba hace rato es que estaba jugando bastante Overwatch Y me canse un poco de estar en el competitivo que ya... Que si estresa bastante jugar Tomártelo muy en serio, así que... Dije por qué no, aventamos unas partillas de Fallout Sigo de que avanzamos la serie Y aquí estamos amigos Solo que hace un poco de calor y creo que voy a prender el ventilador si me permite Si me permite Ahí estamos, ahí estamos amigos, ahí estamos gente A ver, seguimos con esto A ver que es la que vamos a hacer por acá Van creciendo los frutillos Van creciendo chicos Dejamos... Dejamos... Antes de dejar la serva armadura Vamos a... Guardar esta nuestra chatarrita Que no es mucha Eh... Que es lo que tenemos de... Osea, por qué tenemos tanto peso A ver... Vamos a ordenar por... A ver... Peso... Eh... Que tenemos bastante A ver... Este rifle los... Osea, lo tenemos en favoritos Algunos no se lo debemos de estar dando A ver... Ah... La autoridad esta... Que no la estamos usando, ¿verdad? No la estamos usando Tiene buen daño, joder Pero gasta demasiadas células Oh... Esta gata... Osea, le damos mejor uso a las células con esta Oh, ni tanto eh Osea, la diferencia de daño no es tanta Pero me imagino que esta esta mejorado O no lo sé, la neta A ver, ahorita vamos a ver Eh... Lo que nos vamos a dedicar ahorita es a... Eh... Guardar las cosas que no nos sirvan No sé por qué vamos tan sobrecargados Eh... Que podríamos guardar Será que tenemos mucha munición Munición... A ver... Núclefusión Del 45 Que no... Creo que no estamos usando 5 milímetros tampoco Tenemos muchas células de estas Que tal vez nos llevemos Por si llegamos... No! Por si llegamos a llevarnos la autoridad justa Eh... Calibre 50 tampoco estamos usando Eh... Vamos a ver que tantos tenemos de... De ayuda A ver... Peso Borbón no nos... No nos interesa ahorita Mus de ciervo tampoco Vamos a guardar unas cuantas... Mucha cherries Eh... Los Steelboy... Realmente... Nunca he usado uno Osea, no... No... No los he necesitado creo Osea, no los... No les he dado tanto uso No se por qué Eh... Nos aumentan... Matos pies A ver... Antimicrobianos... Todas estas carnes que vamos a ir cocinando Eh... Pues... Nos liberamos de poquias cosas A ver... Si no recuerdo mal este... Este... Este iba a ser también... Todo lo que tendría que ver con armas Entonces... Tenemos demasiadas molotovs Vamos a dejar 5 Eh... Vamos a dejar unas 4 granadillas Minas... Eh... Minas de flamencación Vamos a dar 4... Nuke de granadas... Pistola de bengalas... Que son para llamar a los Minusmen Pero eso ya será... Osea... Ya que tenemos más asentamientos Que por el momento tenemos muy pocos Eh... Controlados... Por los Minusmen Eh... Y ver como nos movemos sin armadura Que parece que todavía tenemos sobrepeso Si... ¿Tenemos sobrepeso? Mmm... Solamente... Sobrepeso... Pero es porque llevamos demasiadas armas, ¿no? ¿O por qué carajos tenemos sobrepeso? A ver... Atuendo... Eh... Almacenaje... A todos tienen almacenaje, no manches... Solamente ellos no tienen almacenaje ¿Qué más? ¿Le podremos poner almacenaje a los cascos? ¿Casco? A ver, vamos a ver... Ahí estás montando... Si... El Minusmen nos aparece aquí Pero no nos aparece ningún tipo de mejora A ver... Deja ligeros... E inmune a arder... Eh... Colchados... Modos adicionales... Almacenaje extra Quedamos ocupados... Linaje 2... Pasamos tesorita... A ver... Tiene buen... O sea... Tiene casi la... Tiene el... La penúltima mejora... A saber... Vamos a saber, gente... Qué es lo que... Qué es lo que nos está... Jodiendo el... El... ¿Cómo se dice? ¿El peso? O sea... ¿Qué carajos? Creo que es el arma, ¿no? A ver... Primo que nada... Vamos a agarrar a nuestro señor peso Oye... Te escucho... Vale... Esto es lo que tengo... A ver... Esta... La está usando... Esto lo vamos a agarrar... Y... Estos dos... Creo que son los que tiene él... No lo sé... Pero se los vamos a dejar ahí... Eh... Las balas... Cartucho escopeta... Cinta mexicana... Todo esto... Todo esto... Todo esto... Valor... Básicamente... Este güey tiene toda la chatarra... Que habíamos... Nosotros... Eh... Juntado... Se le dimos a este güey... Ahora sí... Vamos cargadísimos... Hasta el tope... Justo cuando crees estar a salvo... No... No lo estás... No lo estás... Tranquila... Mercy... A ver... Veamos... Mercy como la... A ver... Eh... Qué más... Shush... A ver... Vamonos a... Valor... Peso... A peso... Este mosquete... Realmente... Lo vamos a dejar... Lo vamos a dejar... Va a ser ahorita... Llevar su mosquete... Eh... Se nos va a llevar la escopeta... Este rifle... No se... Tiene... A ver... Qué cadencia tiene... Tiene más... Tiene mejor cadencia de tiro... Que esta cosa... No vamos... Y tiene más alcance... Pero quita menos... Pues es que no podemos llevar tantas armas... Con el... Con el... Con... Con... Lo que tenemos ahorita... A ver... No se si podemos... Pero vamos a ir sobrecargados... Nos conviene dejar esas cosas... A ver... Eh... Carajo... Qué nos está abarcando tanto peso... Qué es... Qué es... Amigo... Qué será... Eh... Vamos a dejar... Y aquí tenemos... Este también va a ser para armas... Y para... Qué más... Podríamos meter aquí... Unidad reflex... Eh... Creo que más... Básicamente... Lo que nos está abarcando... La mayoría de pesos... Son las municiones... Tenemos muchas balas de escopeta... Vamos a dejar unas... Qué será... Unos 154... Montemos 100... Eh... Vamos a dejar unas... 85 de estas... 85... Ahí está... Célva de fusión... Llevamos un chorrísimo... Vamos a dejar 300... Eh... Munición del 308... No sé cuál sea esa... La del 308... Ah... Creo que la del 308... Es la de los... La del rifle de caza... Así que... No lo estamos usando mucho... Así que vamos a dejar unas 74... No... Vamos a dejar unas... 74... Así... 74... Esta munición... Sí... Sí se usa... Porque es... Ráfaga... Así que si no la vamos a llevar... Pues... No hicimos mucho espacio... Pero... Lo bueno es que llegamos a Preston... Y Preston nos puede ayudar... Bastante con el espacio... Mmm... ¿Qué hacemos ahorita? Vamos a... Comer... Meloncillos... De las cosechas... Parece estar creciendo bien... Parece estar creciendo bien... Vamos a ayuda... Melones... ¿Dónde están? Meloncillos... Aquí está... Que no... Están... Dos peces... Pero... Con eso bastará... ¿Qué más? Eh... Vamos a tomar un poco de agua... Por lo que pueda pasar... ¿Listo? Eh... A ver... Ya ni me acuerdo como era el personaje... Bueno... Ahí está... Jaja... Chulillo, chulillo... Eh... ¿Qué más? Los civiles... Bueno... Los colonos... Mamá... ¿Podemos hablar? Sé lo que me vas a preguntar, Jun... Lo he visto... Y no hay nada que pueda hacer por mí... Pero... Tienes la visión... Algo podrá hacer... No puede hablar con los muertos... Hasta la visión tiene sus límites... Lo siento... Y creí que se había resignado Jun Long... Todavía tiene la esperanza... Por eso... Debería haber hecho más... Por eso... Espero que esos saqueadores... Paguen... Por ello... Un gaso... Eh... A ver... Una purificadilla... Que nos sirve... Tenemos un chorro de materiales... Sabía que vendías aquí, criatura... A ver... Vean, vean, vean... No más, gente... O sea... Ese es el que nos da buen daño... A ver... ¡Ah! Es que... ¡Cristales! No vamos a ocupar cristales... O... Me gustaría este... Este rifle sí me... Me llamó un poquito la atención... Eh... Este ocupa... ¡Cristal! ¡Cristal! O sea que vamos a tener que... Recoger... Botellas... Deberíamos tener botellas... No sé por qué carajo no nos aparece... Pues se ocupa demasiada ciencia... A ver... De 77 a 89... Son 12 daños... Es lo que mejora... ¿Qué arma es la que estamos usando esta? Es la que estamos usando más ahorita... O sea... La única manera de mejorar el daño... Es cambiando la munición a 45... Pero no nos conviene porque no tenemos tanta... La de 38 aquí tenemos bien... Ah... Pero ese no es automático... Pues se hace más daño... ¿Y esta qué onda? Tenemos el mejor... Tenemos la mejor... Esta arma creo que nos la encontramos ya así... Si no me acuerdo... A lo mucho lo que le podemos poner... Es una... Bueno... Creo que eso queda bien así... A ver acá... ¿Qué hacemos? Calibre... 50... No... Esta... Tendría hecho tampoco... A lo mucho... Este... Que... Nos da mejor precisión... Y daño de disparos críticos... Que si no me equivoco... El daño crítico es solamente... Pegándoles a escondidas... O sea... Agachado... De lejos... Así que... Podría ser una buena arma francotiradora... Lo es... Pero... Vamos a subir flipadas las armas a nivel 2... Vamos a ver si tenemos la... La... Nada... Nos falta... Justo... Nos falta un nivel... Si no recuerdo mal... Dijimos que íbamos a guardar este nivel... Para... Subirlos... Flipadas las armas... Y blindaje al mismo tiempo... Porque si es 100... Ni de pedo va... Y este tampoco... A nivel 20... Si... Así que lo vamos a guardar... Carajo... Hemos avanzado muy poco... En Fallout... Tenía bastante sin... Sin jugarlo... Me había clavado demasiado... En los... En los... Juegos competitivos... A ver... Sigilo... Mmm... Creo que nos vamos a parar a nivel 13... También me gustaría mucho subir esta... Esta... Que nos va... Nos va a quitar más... Con los rifles no automáticos... Porque me gusta bastante las armas así... Que son de precisión... Como podría ser el rifle este... Que... Por cierto... Me gustaría mejorarlo... Este rifle... Me gustaría mejorarlo... Eh... Para hacerlo... Un... Buen sniper... Que por el momento... No... No... No tenemos... Este también... Me gustaría mejorarlo... Mejorarlo... Oh fuck... Eso no era parte del... Es que esas cosas chupan las células de fusión... Como... Como... Metralladoras... Vaya la... Redundancia... Que mal... Autoría justa... A ver... Este hace más daño... Ah... No vamos a llevar esta... Por cualquier cosa... Aunque realmente... No... No me convence tantos... Pero son... Osea... Tienen... Buen DPS... Porque atacan más rápido... Que el... Mosquete láser... Que el mosquete láser... Y ya la habíamos mejorado... Caraca... Eh... Ataca más rápido que el mosquete láser... Pero también te quemas las balas más rápido... A ver... Pues tampoco es que... Como que quiten mucho más el mosquete láser... A ver... Nos podríamos llevar la ametralladora... Pero... Así vamos bien... Arba... Pues... Ocupamos más niveles... A ver acá... Si ya nos deja mejorar las... Osea... Le pusimos modelos a esto... O sea... Si se dan cuenta... Los... Los brazos son los únicos que se ven oxidados... Así que lo vamos a poner... Lo vamos a preparar... No sé... El brazo derecho... Y el brazo izquierdo... Ahí... Ya se ve... En concordancia... Vaya la armadura... Ya solamente faltaría ponerle mejoras... Osea... Vamos a ver si podemos... Vamos a empezar por el torso... Osea... Si ven que cuando le ponemos mejoras... Cambia el color... Aunque se ve muy resaltado... Lindaje entre explosivos... Pintura militar... Aumenta la fuerza... Con todas las puertas... Con todas... Osea... Tenemos que tirar todas... Y si tenemos materiales... Creo que si nos alcanza... Aumenta el carisma... No... Nos gustaría fuerza... O que más... Fuerza... O resistencia a la energía... Creo que lo que más nos gustaría... Sería fuerza... También me gustaría que me dejaran ver el... Oh fuck... Estas son las perras... Estas son las cheidas... Purifica... Nos gusta... Eh... Posibilidades de sufrir adicciones a las drogas... Este también podría estar bueno eh... Porque nos permite... Eh... Osea... Tomando los saikos... Los jets... Y todo eso... Teniendo menos posibilidades... De... De sufrir adicciones a las drogas... Aumenta la velocidad de recuperación... Eh... Cuatro... Devuelve... Causa... Daño de energía a los enemigos cercanos... Osea... Que perra... Esos propulsores... Me encantaría tener esos propulsores... Y tenemos los materiales... Pero no tenemos el nivel suficiente... Osea... Si se dan cuenta... Se ven atrás de la armadura... Miren... Ahí no están... Eh... Listo, listo gente... Eh... Habrán visto algún... Corte raro... Porque... Eh... Básicamente se me fue la luz... Y... Se perdió el guardado... Eh... Nos regresaron... Hasta donde estaba el sillón... Osea... El último punto de guardado... Donde empezó el video... Así que tuvimos que recorrer... Toda esa distancia de nuevo... Y aquí estamos otra vez... Eh... Lo que estoy viendo ahora es que... Ahora si podemos ver bien los... Eh... Los... ¿Cómo se dice esta cosa? Miren... Ahora si podemos ver los colores... En la vez pasada... Se nos aparecían un poco... Eh... Como... Bien blanco... Esa cosa no se... No se veía muy bien... Eh... Esta de mi no me sabe chida... Pero... Realmente el carisma no se que nos pueda servir... Eh... Vamos a terminar de ponerle esta cosa... Que nos... Que... A ver... Vamos a terminar de ponérsela... Por acá... Este también... Eh... ¿Qué más? ¿Dónde está? Este también... Eh... Casquillo... Eh... Casquillo... Joder... Se le puedo poner un faro... A ver... Eh... Pinter militar... ¿Qué más? ¿Qué más ? ¿Listo? A ver... Realmente no... No sé muy bien... Creo que nos acaba por aquí... Eh... Si no lo mal recuerdo... Y si chequeé, ven el video... Que... Era en esta zona exactamente donde se canzó el video... Y comenté unas cosillas de que... La serie iba... O sea... Estaría subiendo los... La idea sería subir los videos un poco más tardados, porque como se va a ser bastante larga la serie porque vamos a jugar normalmente, tratando de hacer asentamientos, de agarrar cosas, o sea, como jugaríamos un Fallout normalmente, entonces creo que se van a ascender un poco los videos, vamos a ser un poco más largos, o sea, lo he visto una vez para que sepan. Y, ¿qué más? A ver, entonces como si la ocupamos, ok, entonces, parece que está todo en orden, tenemos todo por acá bien, bien, ok, entonces cuando venía de paso, aproveché para hablar con unos colonos que estaban en ese lado, que estaban acá en la granja, no, creo que esa granja no era, bueno, creo que sí era granja el Bernari, Pero ahora que me fijo, la granja Finch es otra, no es la verdad, eso no es la granja Finch, la granja Finch está acá, no jodas, eso sí está bien lejos, pero a ver, ¿qué vamos a hacer? Hablamos con los colonos del cantilado Tepines, Tepines, ah, estos son otros, joder, a ver, carajo, a ver, entonces, creo que hay una misión que nos dio, Ok, recupera el medallón de Meiri en la estación de Oliva de la USAF, ok, estos güeyes, me pido que recuerden el medallón de su junta hija de los saqueadores que la asesinaron, creo que los encontraré en la estación Olivia de la USAF, o sea, vamos a hacer, creo que vamos a ir por esta misión ahorita, la de Olivia, estación Olivia de la USAF, y le vamos a ir con esta para ver qué onda, así que, vamos allá, A ver que ya me siento un poco desorientado, y perdí un poco el ritmo que tenía ahorita, básicamente porque, pues, como que hubo un corto, o sea, un apagón general, en toda la cuadra de la luz, Entonces, pues, sí, pero ok, a ver, sigamos avanzando, Acá, ok, una disculpa por, una disculpa gente, por la, por la incomodidad de la transición, tal vez, había cosas que había hecho, no sé, pero pues ahí está lo que, a ver, Eso, sí, instalado, Mosquete, oh fuck, miren, ya cometimos un error, que fue, eh, traernos al mosquete láser, Se lo vamos a Preston, Oye, ¿Dónde está? Realmente, ese mosquete no lo queremos, porque lo vamos a estar reemplazando por lo que viene a ser nuestra, Autoría de Justa, Que le vamos a equipar a esto mismo, A ver, gente, ¿Dónde está? Ah, no, carajo, y no era, eh, era Quimero, eh, la rifle de caza, Mmm, la vamos a poner de, la vamos a poner por acá, Y el, y la escopeta la vamos a poner un poco más corta, que es acá, de ahí, listo, ok, Eh, vamos a ir con, bueno, acostamos también, No mames, super mutantes, ¿están estos lados? ¿Y traen rehenes? ¿O qué carajo? ¿Por qué hay un humano ahí con ellos? No lo entiendo, ¿Por qué hay un humano ahí con ellos? A ver, se va a probar nuestra, nuestra nueva arma, Tiene un poco recoil eso, sí, lo voy a decir, Tiene muy buen recoil, tío, Ok, si, seguimos en gelatina, Pue, polvo rojo, Supongo que ya no lo van a necesitar, Creo que la viven, No seas un synth y hayas venido a espiarme. Hola. Un día de estos volveré a Diamond City. No he visto una ciudad más grande. La acabamos de salvar y nos dice que espere que no seamos un synth. O sea, sea synth o sea lo que sea, te ha salvado la vida. No manches. A ver. Hay ratillas por allá. ¿Dónde están? ¿Dónde están ratillas? Vamos a... Localizado. Vamos a... Vamos a... A ver... Carne, piel... ¿Qué más? Huesos... Nada que nos interesa. Eh... Más queda la carne para cocinarla. Espérate. Lo sabía. Bueno, la piel sí nos la vamos a llevar porque... 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 Nos cae de ratillas. Toma. ¿Por qué? Porque... Pues... No puedes seguir más adelante para mejorar las armaduras. Eh... Básicamente las de piel. Que nos piden piel muchas veces. O sea, valga la redundancia. Dije piel como tres o cuatro veces. ¿Qué te pasa? Ludwig. A ver... Por acá... Disculpen, amigos. ¿Qué pasa? Sí que... Sí que... Eh... Toma, tú sí. ¡Ah, carajos! Nuestra vida baja la... La tengo muy baja. A ver... ¿Qué vamos a comer? Eh... Carne de chiche salvaje. Esta no está cocinada. Creo que no está cocinada. No sé ya ni cuál es. Esta creo que sí está cocinada. Esta también. Ah, sí. Vamos a tomar esta. Nada más es que un perrito... Nos... Nos vamos. Carne de chucho. No hay motivo de... Vamos a rifle. Nada más, ¿cómo no le atinamos? ¿Eso es la cabeza? ¿No? Sí, es la cabeza de uno. Joder. ¡Derríbalos! Toma. ¿Dónde está el otro? No, te escondes. Carajo, no sé ni dónde está el que acabamos de... Entonces... Se quedó... Toma. Pierna de chiche se quedó. Aquí está. Pierna... No creo que nada de eso nos tiene servido bastante. Eh... Lo que estoy viendo es que... Vamos a... Bueno, tenemos... Bueno, creo que primero nos vamos a gastar las molotov. Que son un poco más... Porque la fragmentación sí hace bastante daño. Y nos puede sacarnos de un apuro. Así que vamos a gastar primero las molotov. Eh... ¿Qué es eso? Son pilares simplemente. Bueno, son... Ladrillos. A ver quién para qué da. Jet. Me gusta. Eh... Chapas. Maíz. Revolver. Camisa que da muy pocas cosas. Más. Fuck. Toma. Carne de ratito. Toma. Esto está hecho. Controla los nervios. Toma. Dejé pensar... Que se me viene a la cabeza mientras juego... Fallout. ¿Qué me pasa? No sé qué pasa. Carajo. A ver. Eh... Revolver. Más drogas. Carranita. Que nos va a servir. En cuanto encontremos un fogón. Para prenderlas. Porque si no... Eh... Contraes... Eh... Enfermedades. Y mierdas. Bueno y cosillas así. Y eso no queremos ahorita ya. Porque... Vamos muy a gusto por la vida. Pausiana. Sin enfermedades. Porque... A ver qué se escucha. Hay un avión estrellado. Nos sigue llegando ratas. Hay algo con la... Ratas top. Y también nos dispara. Carajo. No mames. Son ratas con minas. No se pasen de verga. Ah la verga. No me digas que esa hasta ahí tiene minas. No. Esa no tiene. Que culero está eso. Ratas con minas. Se pasan de lanza. Ahora vamos a recuperar la vida un poco. Carajo. La rata topo. No queremos. La queremos cocinar. Un chicle. Chulete de chucha. Fuck, fuck. Oh que buena. Cristo. Por aquí. La falta de agua te provocas acá. Ok. Aprovechamos que necesitamos vida. Y nos la tomamos. Y nos hidratamos a la vez. Aquí no tiene esa rifle. Creo que tiene buen alcance. Joder. No es como que sea muy bueno apuntando con el mando, ¿verdad? De hecho hace bastante cutre. Toma. Bueno. Salía más o menos. A ver. Ok. Cosí es por acá. Ok. Ok. Ahora aquí por lo que pueda pasar nos vamos a llevar la escopeta de frente. Esperamos un poco. En busca de materiales. Más aluminio. Que es lo que nos está faltando ahorita. Ya no se encuentran muchos de estos. Oh no. Mi nene. Mi querido Preston. No se encuentran. Ok. Más cosillas. Carnita por acá. Ese farol. Que es decorativo. Cartuchillos. Punición. Un guante. Vodka. Vodka. ¿Qué más? ¿Es todo? Parece que es todo. A ver. Vamos hacia. A lo que nos trujen. Chincha. Otro jet. Incendedor. Que en el traseíte. Agua sucia. Que no. Que no la vamos a llevar. Por lo que pueda pasar. A ver. Tenemos que ir a ese medallón. Que es necesario para. Eh. Comprender esa misión. Y. La misión esa. Que vamos. Después de esta. Antes era. Una de las primeras. Que nos daban. A los clans. Quién sabe. Que será pasando. Y. La misión esa. O sea. La que vamos a ir ahorita. Después de esto. Era una de las primeras. Que te van con los vidrios. Ven antes. En antiguas. Actualizaciones. De fallout. Pero lo. Lo actualizaron. Y ahora te mandaba. Para otros. Otros lugares. Quién sabe. Qué está pasando. Mira. No. Eso no es cristal. O sea. Vidrio. Es vidrio. Y sale cristal. O sea. Qué lógica. Hay muchos escondites. Por aquí. No nos distraigamos. Me la voy a llevar. Por si acaso. No vaya a ser. Que no sea. Un error del pueblo. Ok. Habrá un terminal. En alguna parte. Sí. Por acá. Hay una minibomba atómica. Cosías por allá. Cosías por acá. Pero. Vamos a. Ese terminal. Será imposible. Pírate. Que nos podemos abrir. Porque no tenemos. Conocimiento necesario. Ah. Hay que estar bien. Conscientes de que aquí hay enemigos. Toma. Oh. No lo harás. Bueno. Tal vez si lo harás. Pero cuando lo hagas. Ya será de vacío tarde. Oh. No mames. Fuck. Estos son los momentos amigos. Donde tú agarras. Y te vienes. Y te quemas. Un hermoso jet. Que te da. Ese bonus. ¿No? De moverte en la cámara lenta. Y. Lo que vamos a hacer ahora es. Agarrar nuestra querida. Autoridad justa. Donde está nuestra querida. Autoridad justa. Acá. Aquí está. Y la vamos a pagar. What the fuck. Tal vez no era tan necesario el jet. Vean ahora. Eh. Vamos. Bueno. Sería bueno que recuperamos algo de vida. Vamos a comer. Vamos a comer. Esa carne. Y mi moleque. Parece una dolencia. Normalmente. Para andar comiendo. Jodida comida. Sin cocinarse. O no sé. Si sea por eso. Pero. El caso que ya la tenemos. Y eso está jodido. Muy jodido amigos. Mierda. Cuesta respirar con todo este juego. A ver. Casco al ejército. Es el casco. Creo que es mejor. Un dosis de peluchillo en un casco. A ver. Misiones. Quieres jugar conmigo. Vean. Eso. Vamos a dar ahí tela. Da igual. Una latita de aluminio. Bandeja quirúrgica. Que podría ser. Eh. De cirugía. Que podría ser que nos de aluminio por ahí. Matarras fino. Ah. Esto nos da vidrio. Mira. Mira. No hay señal de ellos. Eso. Eso es lo que me preocupa. Venga ya. Se acabó. Se habrán largado. Puedes relajar. Me relajaré cuando me salga de las nariz a relajarme. Vale. Vale. Un besito plástico. Un besito plástico. Un besito plástico. Un besito plástico. Y como defecto de tu lamentable ayuda para protegerte. Unir de las espaldas. Intento. Tú tampoco la palmes. Hace mucho tiempo que nadie pasa por aquí. No te lo desplazó. Esta creo que también dan vidrio. Así que nos vamos a llevar. Pero creo que le ocupamos cristal si no me equivoco. Cristal o vidrio. No recuerdo bien que es lo que ocupamos. A ver. Agarramos las cosillas. Más cosillas por acá. Nuestra infección se propaga Y no tenemos jodidos Antibióticos Esto es lo que les hablaba amigos Que la jodida infección nos va a estar castrando Y se está propagando Así que lo que tenemos que hacer es encontrar antibióticos Y ni siquiera sé si lo vamos a encontrar Así que está bastante jodida la cosa Lo vamos a tener que crear Y creo que para crear lo ocupamos No sé que ocupamos Pero ahorita ya tenemos un reloj en contra Así que tenemos que avanzar las cosas rápido No sé, uno de estos Lo bueno es que no subimos el nivel Y que nos va a permitir subir a la habilidad de químico Que nos sirve para hacer antibióticos Eso nos pasa por comer comida sin cocinar O no sé si estaba cocinada Pero si es por eso Ya nos pego A ver Esto está hasta arriba de polvo Esto está hasta arriba de polvo Medallón Orquilla, pegamento mágico Ok, ya está el medallón A ver, vamos a ir por acá Ah, recuerden que tenemos que hacer el reloj en contra Por la infección esta Así que tenemos que hacerlo rapidillo De todo mío Rápido y con cuidado A ver Carnita Más carne Más carne Eh, así Te cae acá Tenemos que bloquear Ok Ahí está Si Eh, con el Traté wey Ok, nos dio un nivel 13 Que lamentablemente no vamos a poder usar En nuestras Cuesta respirar con todo este polvo En las Dos mejores que queríamos Que era la de flipar armas Y blindaje Porque vamos a ocupar químico Porque miren Nos está haciendo más daño La infección Ideal para una infección No sé ni qué joyas No sé ni qué coño Ya a veces sale inteligencia Cinta americana Ok, eso es Aquí hay dos cascales Hace mucho tiempo que nadie pasa por aquí ¿Qué más? Una radio Que por cierto no hemos usado la radio En Fallout 3 yo recuerdo que la usaba demasiado Eh, para No sé, para Para tener compañera Mientras te recorrías el yermo a pie Cartón de cigarrillos Una plaquita que nos vamos a llevar Munición Espero que la infección No se propague demasiado rápido Escopeta Vámonos 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 Ya tenemos el medallón Así que no Hay que poner tanto el cine Ah ¿Qué por acá? Puta de licor Lata de aluminio Muscleína Ok ¿Qué por acá? Baño Estimulantes Que nos vienen bien Siempre Muy buenos Estimulantes Eh De este lado ya no hay nada Eh Interesante Vaya Cucharitas A ver si no me equivoco Esta Esta va a cerrar con un terminal Esta va a cerrar con un terminal Esta minibomba atómica Sigue para el FATMED Pero pesa un chingo Así que no creo que nos la llevemos Ok Mina de fragmentación ¿Qué es eso? Es del 308 O sea que es la misma munición De rifle Que tenemos ahorita Pero no nos interesa Nos la vamos a llevar más que Para quitar los tornillos Esto para que nos den muelles Creo que vamos a terminar Dándole cosas a Preston Para que Nos quepa Un chorro de munición Y una pistolita Vamos a Preston Ah no Seguimos una de estas Por si acaso Se la vamos a Preston Básicamente Eh Aquí hay más cosas ¿Y eso qué? Revolver Vamos a ver Vamos a ver Qué tanto nos podemos llevar Sin que nos desnore el pez Cerámica En el marge Eh Pobinador Esto está hasta arriba De polvo Un encendedor Bombillas Creo que estas bombillas Podrían darnos Eh Vidriétalas Con suerte No, no, no Queremos hablar Oye Pero Toma mi suministro No queremos tomar Tu suministro Preston Queremos que Tú tomes Los nuestros Llévate No Esta devuélveme La cara Que yo la uso Que yo la uso Esta te la quedas Esta te la quedas Esta te la quedas Esta te la quedas Esta también Y dudo mucho que haya por Con todo ¿Dónde está la mini bomba? O sea pesadosa esta cosa Ahora tenemos que darle Esta cabeza ¡Oh! Está poniendo más de lo que pensé Cuento de cristal Cuento de cristal Vamos a hacer encendedores Eh Bueno Parece que si Si tiene bastante O sea Si puede agarrar bastante Pesto Pero bueno Creo que esta misión tuvo facilita Era entrar y salir No más Entrar Hacer unas cuantas Cuentillas Con los Eh Saqueadores Y salir de volada A ver Eh Ahorita creo que Lo que vamos a hacer va a ser Ir hacia nuestro mapa Pudiéramos ir aquí Pero realmente No No me siento muy confiado De ir allá Porque tenemos una infección O sea tiene la infección El personaje Y deberíamos Nuestra prioridad debería ser Eh Quitarle esa infección ¿Por qué? Porque nos esta haciendo daño Y se propaga la infección Eso quiere decir que entre más tiempo pase Vean Más daño ir haciendo Hasta el punto que ya no puedes estar vivo ¿No? Uno que anda aquí Por la pradera Por las Por los arbolitos estos Corríe O sea A gusto Sin Sin hacerle Sin molestar a nadie Llegan los perritos estos Y le hacen de Lo Y le hacen de pera A ver Seguimos derecho Sanchori Aquí está la luteamos Aquí está la luteamos A ver Sanchori Estaba cruzando O sea Debería estar en esta dirección Cruzando esta colina Acá ahí está Si bien recuerdo Así es O tres supermutantes Que carajos estarán haciendo estos lazos weyes Que no suelen verse mucho A ver, autoría justa Rifle de casa A ver, falta equipar Nuestra armita automática ¿Dónde está? Esta mero Vamos a atacar con esta No, antes de atacar con esta Vamos a pegar un golpe crítico con nuestra rifle de casa No me voy a molestar de apuntar en la cabeza Porque con el mano se me dificulta un poco más A ver, vamos a curarnos porque Ya me la veo venir que nos va a pegar Que vamos a estar ahí peleando Y nos va a caer poquita vida Y va a llegar la estúpida infección Y nos va a terminar de De liquidar Vean, vean Ya creo que si nos llega ahorita Ya nos caerá el payaso No me digas que me vaya la infección ahorita Por favor Te lo ruego Sube vida, sube Por favor, sube más No, no me bajen Eso es peligrosísimo Recuerden que no hemos hecho ni un guardado O sea, ahorita Vamos Preston Carréganme No mames que me siguen pegando Vamos Preston Breves y controladas Ah, ya lo vi Ya lo vi Seguiremos tu consejo Preston Breves y controladas Mátalo Preston No seas cabrón No seas culero Al menos solo es uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Ya lo vi Ahí está amigos Ahí está Ahí está Bueno, creo que ya salimos del rango de la infección Lo llaman la liga que nos quedan diez de vida Ordenes supermutante A ver, Ordenes supermutante Matarse aquí al volver Si, esto es lo que hacen esos güeyes Matarse aquí al volver Matarse aquí al volver Un automóvil de este lado Veamos, veamos A ver, viene Preston Seguiremos por este lado ¿Dónde está la...? Ah, aquí estamos Ya estamos Ok Oh, fuck Me voy a comenzar de loco Ahí está A ver, vamos a guardar la chatarra La chatarra Y también la chatarra Vale, esto es lo que tengo Eh, pistola automática Todas estas pistolillas Piel, minibomba Toma Eh, matar ratas Esta cosa Glandula Encendedor Cuenco Cabella Oye, esa cosa Cabeza de no sé qué ¿Te ayudo a llevar algo? A ver Todas estas armas que agarramos Y que no nos sirven ¿Verdad? Por ejemplo esta Carajo, esta está mejor que la Ah, no, no está mejor que la mía Pero tiene mejor cargador O sea, ese cargador Seguir para Para nuestra pues Tiene más daño Esta la vamos a tirar Esta la vamos a tirar Esta también Esta no la vamos a usar Eh Este también la vamos a guardar Esta la vamos a tirar La vamos a tirar ¿Qué más? Ok, todo esto la vamos a desmantelar Esperando que nos den tornillos ¿Verdad? Tornillo 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 Más tornillo En mi opinión Siempre hay que luchar por la libertad La libertad Ok Venimos acá Nos vamos a Munición Y guardamos esta minibomba atómica Eh ¿Qué más? Guardamos La del 45 La gama Que ni siquiera La estamos usando Por el momento Eh Vamos a guardar unas ¿Qué será? Unas 100 balas Estas Estas las vamos a guardar todas Estas también Las llevamos Vamos a dejar unas Vamos a guardar unas Algunas 50 Ya que nos encontramos Bastante munición en el camino Así que no creo que sea necesario Que nos llevamos todo A ver Todavía me pregunto ¿Por qué tenemos tanto peso? A ver Veamos Ok Primero Primero Dijeron por ahí Así que vamos Eh Si recuerdo bien Detrás de esta casa Hay un Una central química Aquí debería haber una central química Ah Carajos Fueran la otra Y allá A ver Vamos a arriesgarnos y Y decir que es en la que sigue Así es Ok Venimos a la central química No nos dejan fabricar Porque tengo una problema madura No nos dejan No nos dejan No nos dejan No nos dejan Seguimos tirados sobrepeso Por algún motivo Mmm Nos vamos a ayudar A ver Vamos a comer Muchas gracias A esas weyes Por curarnos Y vamos a Intentar fabricar Droga No Curación Mmm Aquí están los De estos Pero para que aparezcan Los antibióticos Tenemos que subir La habilidad de químico Espero que sea nivel 1 No recuerda muy bien Tendríamos doble pérdidas De no ser así Químico Ahí está No mames ¿Dónde están los antibióticos? Ah Aquí están los antibióticos Vamos a purificar Tres estimulantes Son muy replantecientes Uff Qué bueno que no nos Qué bueno que no nos Comimos todos los hongos Mmm ¿Dónde están los antibióticos? Si gustan Listo Y ahora Nomás los da sed Y vamos a crear otros Para tenerlos de repuesto Y vamos a ver Qué más Eh Los Psycho Jet Vamos a crear Ah no Psycho Mejora Es lo mejor No sé cuántas Psycho Mejoras Bastante Día yo Ahí está Qué más Juegos artificiales Contexto me lo top Adhesivo Aceite No me interesa gastar el aceite Acá Eh Estas cosas No sé para qué sirven La neta Jeringuillas O sea No sé Cómo las dispares No sé cómo usarlas Estas son trampillas Que tampoco nos interesan De momento Así que Ahí está Logramos agarrar un poco De De aluminio Tal vez Tal vez No sé Para Para Poder Este Mejorar las cosas Gente O sea Mejorar la A ver si podemos Completar todo el sed Ya Pintarlo de verde Con pintura militar Para que Nos dé la fuerza Necesaria Para poder Cargar más cosas Así que Nos ponemos acá No Salimos de acá Y veamos Si podemos Ya Mejorar Estas cosas Si nos faltan Los brazos Nomás Pintura militar Ok Recogemos Bastante cantidad De aluminio Pintamos esta Y pintamos Esta Ok Ahora sí Ya nos deberían Dar el bonus Se supone Que ya nos deberían Dar el bonus De Oh fuck ¿Qué más? A ver ¿Qué tenemos ahora? En las opciones Eh Sediento Tomamos un poco de agua Y también vamos a aprovechar Esto que tomamos El agüita Vamos a aprovechar Y vamos a equipar Nuestro casquito Que nos agarramos Del ejército Que es mejor Lo que necesitamos ahorita Aunque pesa más Eso sí Pero es mejor Nos da más defensa Se hay más defensa Ahí está Y ahora se ve más nice La cosa Ahora sí Nos vemos como Un guerrerillo Bien hecho Y vamos de este lado A ver qué vengo Terminamos Vamos a cocinar Las cosillas Chuletas de chucho Tenemos un chorro De chuletas de chucho ¿Qué más? Mutaracha Pinche de Ijuana Trocha mosca Eh Trocha Trata que Liquidamos bastantes Batillas de esas Ok Pues parece que ya funcionó El tune up Quedamos bien puestos Parece estar creciendo Vamos a llevar unos cuantos melones Por acá Aunque pesen bastante Pero Ok A ver Agarramos demasiados ¿Dónde están? Melones Los demás ¿Qué hacemos? Vamos a guardar los demás Venimos acá ¿Dónde están? Acá Eh Nos vamos a Ayuda Melones Melones Estos cinco melones Los guardamos Tenemos Tenemos un chorro de mentats Que nos dan Eh Inteligencia y percepción Eh No sé O sea No solo usarlos mucho Eh No sé si alguien lo hará No sé si sirvan en el juego Pero pues Imagino que alguien Les haya algún uso ¿Verdad? Mmm Guardamos unas cuantas Nuclecolas ¿Qué más? Ok Tenemos un punto de habilidad Disponible Que me estoy pensando Si subirme A flipar las armas Creo que sí Creo que flipa las armas No va a prioritar A las A las armas A ver si ya nos dejan Poner Ah cabrón Ah pero nos falta aluminio Carajo Nos falta aluminio Y se necesita casi para todo Carajo Ya quería mi sniper Y nos falta aluminio Ven por qué amigos Es necesario Bueno Es una buena idea Recorrer campamentos Y hacer piscos secundarios Porque Recursos Recursos Que te pueden servir Para mejorar Armaduras Y las armas Como en este caso Que nos hace falta aluminio A ver ¿Qué misión hacemos ahora? Ok Ya hicimos eso Tenemos que informar Sobre el éxito Al señor De la granjita O sea La única cuestión Que le vería Falado Aquí en modo Supervivencia Es que te hacen Caminar bastante Es parte de la dinámica Lo que manejan Pero pues En veces si se sienten O de que Ah o mejor Tengo que regresar A devolver una misión Me mandaron Hasta una punta del mapa Y tengo que regresar Hasta la otra punta del mapa A devolver la misión solamente Creo que justo aquí Iba brincando Estas cosillas Cuando pum Se me fue la luz Y llega todo A ver Si fue acá Hay una trachea mosca Listo Y les andaba Comentando unas cosas Que ya ni me acuerdo Que les estaba comentando Creo que era En torno A lo de la noción del video Pero pues La estoy con la comentada No pasa nada Oh tranquilo Ey Deja la vaca Chucho Cabra Cabra Chucho salvaje Pobre Bramar Que rienda Un gato Un gatillo Vamos a hacer Comidita A ver Acá está la misión He recuperado El medallón ¿En serio? Es una gran noticia Connie se va a quedar Sin palabras Puedes contar con nosotros Para cualquier cosa Que los Minutemen necesiten Tenemos un taller Bastante digno Y seguro Y Connie Te hará un descuento Ok Ya podemos Usar su asentamiento Vamos a ver Si tienen Aluminio Que es lo que más Nos interesa ahorita Aluminio Aguarras No sé qué da Creo que hay cosas Para química Monotop Munición Células Botellitas Que transformamos En vidrio Ya sea en vidrio O ya sea En botellas de agua Estos perros Están locos Se meten en las cocinas De todas las casas Atacan vacas Se meten en las casas Sin permiso Por un momento He pensado A ver hermanos Se nos está olvidando Una cosa bien importante Que que Gracias a Dios Me acordé ahorita Es Que tenemos que dormir Aquí en las camas Para guardar O sea Nos llegan a matar ahorita Y regresar hasta el punto O sea Hasta el primer punto Donde empezó el video No mames Hice una hueva Tremenda Volver hasta acá Y volver a hacer Todo exactamente Como lo habíamos hecho Así que Bueno Gracias a Dios Que me acordé Que me acordé Que yo acorde A ver Ok por acá Botellas Botella blanca Botella marrón Solamente No sé Cultiva Multipapas Esas huellas Carne en conserva Oh Que rica Mi chico Cervecita Botellitas Aprovechar que tenemos Ese extra de fuerza Que nos va a ayudar A cargar un poco más Vemos que hay por acá No hay nada Bueno Nada que podemos usar Así que digamos Uff Esto si me sirve mucho Al menos que no sepamos ¿No? El fertilizante Yo que sé Para los plantillos No sé Ni para qué Eso es el fertilizante Vamos a ver Aquí en el juego A ver Ya regresamos a la misión Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Ahora con los colonos Y volver a la Y volver a la O sea Podríamos salir A las cosas Huellas Pero eso es Es que miren Por ejemplo Para hacer este tipo De misiones La más cercana Que nos queda Es este asentamiento Entonces sería Un buen lugar Un buen punto estratégico Para ser guardados Ahí pues Pero Creo que por esta vez A ver ¿Dónde está la comisaría? Es que la comisaría Esa está abajo Bueno vamos a ir ¿Qué carajos? Ya estamos Estamos en un video chingado Hay que hacer las cosas Bien hechas A ver Y a rato Para no arrepentirse A rato Ok Tenemos que ir Seguir avanzando Esto es supervivencia Amigo ya se la sabe Caminar Caminar Si estuviéramos jugando En dificultad difícil Pues al menos Podríamos hacer Viajes rápidos Pero es parte De la supervivencia Que no dejen Hacer viajes rápidos A ver Hay que seguir avanzando A ver Aquí hay herramientas Pegamento Muchería De plata Que es esto Es una especie de vino Bueno Del alcohol No lo vamos a llevar A ver que ando Pegamento mágico Gorro militar No da percepción Instamash Estimulante Unida de sangre Listo Ok Ok Va 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 Vamos al cielo gente Osea Si lo hubiéramos hecho Ahorita Si no nos hubiera Pegar la infección Hubiéramos podido hacer Esta misión Rápidamente Sin necesidad Tengo que volver Y volver Y hacia allá Pero carajos Que nos agarra La mendiga infección Tenemos que hacer Ahora descubrimos Las excavaciones Estas Pero ahorita No nos queremos Desviar tanto De la misión Principal Que llevamos A cabo Así que Vamos a seguir Hacia acá A ver Ok Ya se están Abrando balazos Allá Vamos a elegir Nuestro Rifle Ah pues ya la tenemos Alegir Perfecto A ver Lo que si me gustaría Es a ver Donde carajos Esta Preston Tengo rato Sin verlo Bueno Ahorita Aparecerá Imagino Espero Que ahorita Aparezca No sé cuántas Aparecerá Aparecerá Este es Colón ¿No? Sí Es Colón Aparece que Están peleando Contra saqueadores Maíz Maíz Superbumps Nube Cola Queje puro Tino de plástico ¿Qué más? Otra Nube Cola A ver Ya estamos cerca De la misión Gente Sin desesperarse Nomás Que Que es parte De Palau Es parte De esto Mis chicos Imagino Que si lo están viendo Es porque les gusta Así que Ya Más o menos No saben la temática De este tipo De juegos Que son más tranquilos A ver Disculpe Tienes que ayudarme Han secuestrado a mi hermano ¿Quién lo ha secuestrado? Dijeron que volverían a por el rescate Dentro de unos días Si no pagamos Lo matarán Pero yo no tengo Tanto dinero 500 chapas No me jodas No te preocupes Lo rescataré Pedimos ayuda A los Minutemen Pero la verdad Es que pensé Que no vendría nadie Que vuelva sano Y salvo ¿Vale? Lo haremos Lo haremos Colona Señor Colono Aquí hay camitas Que no podemos usar A ver ¿Dónde tenemos que ir? Opa Bueno Sirve que al menos Está cerca De la De la misión De la hermandad A ver Vamos para allá Opa A ver Nuestro núcleo de fusión Hermanos Nuestro núcleo de fusión Ya está sintiéndose Que se nos acaba Concupamos más núcleos Algo que ver Pues yo quería Un posmalte Lata Aceite Aquí hay una cama Que O sea No cuesta nada Gente No cuesta nada Bajarse la armadura Montear hasta esto Dale guardar O sea Dale a dormir Guardamos Y nos subimos O sea ¿Qué es el control? ¿Tienes segundos? Y nos evitamos Alguna muerte Ahí inesperada Y volverás atrás A ver Gente Vamos a poner la radio Que ya nos está provocando Esto Gracias. 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 ¿Se puede hacer un vistazo? No es tan sencillo. No dejamos pasar a cualquiera. Hay una prueba para entrar. La llamamos la prueba segura. Todo el mundo debe superarla. Y notemos carisma Ser precavidos no es mala idea Haz lo que tengas que hacer ¿Quieres hacer la prueba? Si la superas, te dejaré pasar Claro Bien, siéntate y podemos empezar A ver ¿Tienes un momento? Anda, vamos a sentarnos con los robadores A ver qué quiere este ¿Qué pasa? Admito que cuando nos conocimos Tuve mis dudas acerca de ti Pero no has dejado de impresionarnos Eres la persona que los minutemen necesitábamos para la resucitada Un científico se dirige a ti histérico y grita Voy a poner mi armonificador cuántico en tu cámara de resonancia fotónica ¿Cuál es tu respuesta? Creo que sí Seguro que hubo Ya sabes No me jodas Preston ¿Cómo te pasa? Tengo una media charra aquí en medio de un examen Gracias colega Más vale que volvamos Mentira ¿Qué una media charra este güey? Mientras se supone que me iban a hacer un examen Ahora me preguntaron que iba a hacer si me... Cosa cuántica no sé qué No hay respuestas incorrectas Un científico se dirige a ti histérico y grita Voy a poner mi armonizador cuántico en tu cámara de resonancia fotónica ¿Cuál es tu respuesta? Esta cosa me recuerda el test del Fallout 3 Que ese sí fue épico joder Que era para ver de qué ibas a trabajar Ni le puse atención por estar pensando No me preocuparía Si hiciera eso provocaría una desestabilización parabólica de... Singularidad de fisión Sí Siguiente pregunta Mientras trabajas en prácticas en una clínica Un paciente con una extraña infección entra a trompicones por la puerta La infección se está extendiendo a una velocidad alarmante Pero el médico ha salido un rato ¿Qué haces? Eh... Amputar... Grito... Grito, no mames Ah, por las risas Si no ayuda a gritos, ¿recurrirías a otros? Siguiente pregunta Si... Tal vez no fue lo mejor Está hambriento y asustado Pero también parece estar en posesión de objetos robados ¿Qué haces? Confiscar y abandonar Conduzco al niño a un lugar seguro Y luego lo entrego a las autoridades Muy curioso Enhorabuena Has entrado en un equipo de béisbol ¿Qué posición prefieres? Lanzador Lanzador ¿Seguro? Bueno, no importa Siguiente pregunta Tu abuela te invita a tomar el té Pero para tu sorpresa Te da una pistola Y te ordena que mates a alguien Te invita a tomar el té Te invita a matar a... A metralladora Matarle Enfárame con ella Regatea por su vida Le daría lo que fuese Por perdonarle la vida Hmm... Típico de clase B Ah... Si se te ordena que lo saques ¿Cómo procedes? Conseguí una bomba WTF Mmm... Que te ordena que lo saques Fuerza la cerradura Conseguí una bomba Se no va Abriría la cerradura con una horquilla ¿Y eso es todo lo que harías? ¿Nada más? Espera, no respondas Siguiente Oh no Has estado recibiendo radiación Y te ha salido una mano mutante del estómago ¿Cuál es el mejor tratamiento? Eh... Cirugía Rezar Los... Rezar Cirugía Me cortaría el tejido mutado mediante un láser de precisión Sesgo tecnológico Hmm... Un vecino está en posesión del número uno del cómic de Groknack el Bárbaro Tú lo quieres ¿Cuál es la mejor manera de conseguirlo? Comerciar... Echar somnífero WTF Se lo cambiaría por uno de mis propios cómics Hmm... Casi has terminado Última pregunta Decides divertirte gastándole una broma a tu padre Aprovechas que nadie te ve Te metes en su cuarto de baño y... ¡Aaaaah! Es, la segunda parte del día ¡Esa es la última vez! ¡Deja! ¡Tu cámara me decían inundar estancia! LoL ¡Nada baja! WTF Metería un petardo en el inodoro Jajjaja Prueba terminada Nadie había respondido nunca como tú Pero oye La has superado Abriré la puerta Va 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 Parece arreglárselas muy bien O sea nos está... nos está jodiendo la sobrecarga... La... El sobrepeso ¿Pero que jugaste alumnudo? ¿Tres? ¡Ahora! Por favor yo no Vale vamos a hacer Si ya no son versiones del paso pues no podemos dejarlos abajo no? Vamos a ver que hay por aca O una aventura o algo pues hay una nueva opción supongo Han fundado el asentamiento de... Sanchoari creo Está... está al noroeste Buena suerte para ellos con... Ya sabéis, todo eso de sobrevivir También parece que... Esto... Los... Si viene una caravana de cinco lo recordaría Pues será que no han llegado Bueno, ¿no preferirías tomar una limonada? No estoy aquí para tomar limonada Sé de buena tinta que han venido ¿Por qué lo niegas? Quiero ayudar señor Pero es que no me acuerdo No lo olvides Llegaré al fondo de este asunto La señora Fitzgerald lleva la tienda Hazle una visita ¿Tú eres de por aquí? Dios, espero que no Estoy harto de estos paletos ¿Tienes algún problema con la gente de aquí? Todas esas sonrisas falsas y palabras vacías Me ponen de los nervios Cuanto antes salga de aquí mejor ¿Sabes algo de la caravana de Stockton? Lo sé todo el Lord ¿Una caravana? ¿A qué te refieres? Te refieres... Profeta ¿Sabes algo de los háb��a? Te refieres las otras Al первoe Martín Gallar Climb Cap A ала Gracias. 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 La batalla, el melón, agua sucia, chaqueta azul con relleno. No sé en qué nos puede ayudar eso. Aunque hayan encontrado pistas, ¿no? Otra limonadita. Workin' every day and not to get too much of me I got a big guy I can counter as a pretty good array But I need to start to do the best well for me Money, money, honey, in the 94 Money, honey, honey Break it in, paint it up like hay Have a rock with a plan A ver... ¿Dónde está? Ya tengo las pistas, ¿ahora qué carajos? Busca pistas en Covenant ¿Y ahora? O sea, este palo se ve sospechoso, uh... No creo que sea eso, ¿verdad? Buenos días Hola El terminal del albergue es para los visitantes No odio este lugar WTF, hay una araña enorme en mi cuarto Hola Dan Todo este lugar me tiene de los nervios Espero que hayas encontrado algo de la caravana Gente, gente, ahora vengo Voy a... A cazar esta araña O a sacarla de mi cuarto por lo menos Y ahora regreso Un segundo, por favor Ok, gente, ya estamos de vuelta Hasta empezó lloverita la cosa Tengo otras cosas que hacer Eh, a ver... ¿Alguna pista? ¿Tienes alguna otra pista? No Si no sale nada de Covenant No sé por dónde empezar Cruzaré esa carretera si es necesario ¿Tienes pruebas de que Covenant tiene algo que ver con la caravana? Tengo algo Niegan constantemente que hayan venido los hombres de Stockton Pero es seguro que lo hicieron No hay razón para mentirme tan descaradamente si no ocultaran algo Seguiré indagando ¿Tienes pruebas de que Covenant tiene algo que ver con la caravana? No Aún no tengo pruebas Luego hablamos ¿Estáis oyendo... Taimon City Radio? Si 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 es que me estáis escuchando Claro Ah Ahora sonará Connie Allen con una canción Que... Ah... Bueno es... Es sobre... En Covenant tenemos todo Todo lo que puedas buscar para un breve descanso o estancia plongada Estamos situados en el centro del... Ah... Joder, joder Vamos a... Vamos a... A parar un poquito la radio Y vamos a leer... Eh... Acá Eh... En Covenant tenemos... Todo lo que puedas buscar para un breve descanso o una estancia prolongada Estamos situados en el centro de la Commonwealth Y tenemos acceso a las mejores y más seguras rutas comerciales de la zona Nuestras estancias para invitados son espaciosas y están amuebladas Y nuestro amigable Señor Mañoso incluso ofrece limonada gratis Para las caravanas más grandes Podemos ofrecer... ¡Oh! Ofrece limonada gratis para las caravanas más grandes O sea... Y la limonada que encontramos en el... Puesto... Algo... Algo tiene que ver con eso, wey, la neta Podemos ofrecer sacos de dormida adicionales Solo hay que hablar con el Señor... Fritz... Fritz... Esperamos que disfrutes su estancia aquí tanto como nosotros disfrutamos de tu presencia Historia Covenant Somos una comunidad fama formada por individuos con ideas semejantes Dedicados a recuperar una calidad de vida que no existe desde hace demasiados años Nuestros ingredientes secretos son una visión compartida, trabajo duro y hospitalidad al viejo estilo Desde que levantamos los muros contamos con cada vez más comerciantes Nuestra tienda ofrece una amplia variedad de productos a precios muy bajos Si los encuentras más baratos en otra parte, díganlo y los superaremos Cuéntaselo a tus amigos Prueba Segura Prueba Segura A ver... Ambros nos preguntan por la Prueba Segura ¿Qué es? ¿Por qué es producto necesaria? Tu seguridad y la nuestra es primordial Y la Prueba Segura es nuestra forma de protegerla La prueba fue diseñada por algunas de las grandes mentes del antiguo mundo Para realizar un perfil psicológico detallado de los que participan en ella La gente suspende la prueba por diversas razones Tendencias antisociales, vulgaridad o salud mental por nombrarse o lagunas A menudo no habrá ningún problema en dejarlos entrar Pero preferimos pecar de precavidos para garantizar que solo la mejor gente como tú O sea, como nosotros Disfrute la comunidad de Covenant Recuerde que solo nos preocupamos por tu seguridad Ajá... Ya veremos... Ya está por verse eso Es agradable ver una nueva tarde Es agradable ver una nueva tarde Ok, pero primero vamos a dormir acá una horita Dejó de llover que estaba lloviendo dentro de la casa por alguna extraña razón Vamos a por los malos Eh, hola Oiga Ah, hola visitante Me llamo Jacob Y dirijo esta ciudad Me alegra que hayas superado la prueba Nuestra puerta está abierta para la gente de calidad Puedes usar una cama de la casa de invitados Y visita la tienda de Penny Este... Ah, sigue lloviendo, carajo Creí que solo... O sea, o se me figuró que estaba lloviendo adentro No sé ya ni qué onda Demasiado bueno para ser cierto, LOL ¿Hay algo más en la ciudad? La doctora Patricia estará encantada de curarte Por una pequeña suma, por supuesto Pero mejor no te acerques al señor Dan Hemos recibido algunas quejas sobre él ¿Te puedo hacer unas preguntas? Adelante Ah, Dan es el que con el que hablamos nosotros Este sitio parece casi de antes de la guerra ¿Cómo lo hacéis? Mucho esfuerzo Comercio inteligente Y compromiso por tener una comunidad sana Es un trabajo en equipo ¿Sabes algo acerca de una caravana desaparecida? ¿Es por esa gente de Stockton? Le he dicho ya al señor Dan muchísimas veces Que nunca los hemos visto Dan dice que la gente le está mintiendo Me parece que a Dan le ha dado el sol demasiado El único secreto que tenemos es Que lleva a la limonada de Deezer Y si consigues que Deezer te lo cuente Me vas a tener que informar Como dice el robot Es... Deliciosa Tengo que irme Que tengas un buen día A ver, dudemos... O sea, dudo mucho que... Que un colono nos vaya a decir, ¿verdad? Si están... Tras un largo día Nada mejor que la limonada de Deezer Eh, Deezer El 93% de los visitantes prefieren la limonada de Deezer No, es gratis ¿Puedes decirme la está dando? A ver, no, no está raro Es el limonada, a ver Vamos a preguntar primero Vamos a hacer una investigación Busco una caravana perdida ¿Puedes ayudarme? ¿Sabe lo que sería genial para una caravana perdida? La limonada de Deezer Había limonada de Deezer Tienen tres años seguidos En la caravana ¿Qué lleva la limonada? La limonada de Deezer Es de la mejor calidad Cuatro ingredientes especiales De lugares no irradiados Servidos en vaso frío Pruébela y disfrute O aproveche la garantía de satisfacción ¿Dónde está la trampa? Sin trucos ni engaños La mejor limonada de Covenant Gratis para invitados especiales Tomaré un poco Venga Eh, Deezer Tengo limonada fresca ¿Más? Tomaré un poco El límite es una por cliente y día Es agradable ver una nueva cara por aquí Señor, señor Todavía estamos No me ven con eso Bueno Está bien Todo chido, no sé Buena gente el vato, pero Aquí Aquí creemos cosas claras ¿Por qué le pasó a la caravana? Voy a dejar de llover pronto ¿Por qué hay un rato? Disfruta de tu visita Espero que Swanson no te diera muchos problemas en la puerta Creo que se toma su trabajo demasiado en serio Hola, aquí todo el mundo me llama señora Fitzgerald Pero tú monada, puedes llamarme Penny ¿Cómo? Demasiás alegres Tu jovialidad es inquietante Mmmmm Parece que alguien se ha levantado con el pie izquierdo y con ganas de gruñir ¿Has venido a comprar? Te haré un precio especial ¿Tienes tiempo para unas preguntas? ¿Para ti? Desde luego Aquí la gente es muy simpática, ¿a qué se debe? Todo el que supere la prueba es bienvenido a visitarnos Pero somos exigentes con quien puede vivir aquí Y tener una actitud positiva es importante para nosotros La ciudad tiene muy buen aspecto, ¿cómo lo hacéis? Gracias por fijarse Los hombres dirían que es el trabajo duro lo que hace de Covenant el lugar más bonito de toda la Commonwealth Pero entre tú y yo, creo que la estrategia comercial puede tener que ver ¿Sabes algo acerca de una caravana desaparecida? Has estado hablando con el señor Dan No sé qué se lleva entre manos Solo quiere meter cizaña en mi opinión No, no, no No, no No, no, no No, no, no Carisma ¿Cómo ayuda Covenant a la gente? No me hagas empezar con lo que... Mira, creo que me he dejado algo en el horno Tengo que irme Cuídate Ya está muy sospechados a la neta Ven ¿Vienes a comprar? Digo ahora ¿Tienes tiempo para unas preguntas? ¿Para ti? ¿Sabes? No ¿Necesitas servicios médicos? Habla conmigo ¿Alguna noticia, Doc? Si quieres rumores Penny es la chica que buscas Yo me limito a curar gente ¿Qué es lo que se me da bien? ¿Qué tal, Doc? Si quieres rumores Penny es la chica que buscas Yo me limito a curar gente ¿Qué es lo que se me da bien? La verdad es que necesito Supongo A ver, veamos que tiene Agua Adictol Esa cosa que nos da el humilio Eh, cuesta baratito Tela, Fiebre de vidrio Cajepuros Chicle, envío antiséptico Funciones Parece que con eso solamente ¿Qué vas a hacer con eso? Todavía sigo sospechando De esta mujer Eh, Penny ¿Vienes a comprar? Echale un vistazo No encontrarás A ver, veamos que vende Penny Vende armas Vende ¡Ojo! Y, pues, está bien cara 3.600 Posibilidad de desequilibrar al impact Oh, esta arma se ve bien pro Bien pro Pero cuesta bien cara Todavía no nos alcanza ni de pedo Escopeta de combate Escopeta de combate También nos sirve esta Esta no puede ser tan cara O sea, tenemos un rifle de combate Y nos... Todavía es chiste, tenemos una escopeta de combate Creo que nos la vamos a llevar Creo que nos la vamos a llevar Ya luego la iremos mejorando con el paso del tiempo A ver que podemos vender nosotros ahí ya Módulos Eh, chatarra Otros Si hizo Tesla No, esos son detalles de la caravana No, esos son detalles de la caravana No la había visto en guía de supervivencia Tatus Que más, tetera Ahí estás Ahí estás A ver Eh... Mucho cansancio Joder Vamos a tener que... Vamos a tener que dormir aquí porque ya no tenemos sobrepeso Oh, que veía esa Dejó de llevarlo O siguió viendo Sombras locas Eh... Vamos a aprovechar que tengo camas aquí Y dormir unas buenas 8 horas A ver si nos deja dormir 8 horas Para que quitamos el cansancio Vamos, dime que nos dejas Oh, Covenant es un buen lugar para descansar Tenían razón No era mentira el pito Es verdad Nos dejan descansar Maíz Más maíz Ahí está Y si no recuerdo mal también teníamos sed Malamente no gastamos eso porque ahí afuera Hay una de estas para tomar agua Y pudimos habernos ahorrado lo que iba a ser una de esas cosillas A ver Si hay algo que necesites y no tengamos Díselo a Jacob Hola Menudo resplandor Deberías ver a la doctora Patricia ahora mismo Me gusta la lluvia hermanos Por mi que sigue lloviendo No me importaría demasiado si sigue lloviendo No me importaría demasiado si sigue lloviendo No me importaría demasiado si sigue lloviendo Pastelillos, pastelillos Vamos a ver Entendedor Que mas hay Hola belleza Ok ya vamos a ocuparnos a querido Presta Bueno este es un nuevo colono con el que podemos intentar a ver si nos dice algo Chatarra, le vamos a dar toda la chatarra. Ah, es que también nos compramos armas, hermanos. Tenemos dos, rifle de combate y escopeta de combate, que luego los vamos a mejorar si podemos. Que agarremos materiales y que lleguemos a un buen lugar. No pasa un día sin que agradezca mi suerte por vivir aquí. Como anda la lluvia, es que es suave. Hola, Dan. Todo este lugar me tiene de los nervios. Espero que hayas encontrado algo de la caravana. ¿Algún consejo sobre qué debería investigar? Mantienen las viviendas cerradas a cal y canto. Si hayas el modo de entrar, seguro que descubres algo. Pero podría haber pistas en cualquier parte. O sea, eso quiere decir que no tengo que entrar adhesivamente. En cualquier parte podría haber. A ver, entonces vamos a buscar. No sé si puede hablar de aquí. Ya tampoco me traiga. No sé si vamos a buscar. No sé si puede hablar de aquí. Te voy a buscar. No sé si puede hablar de aquí. Pero antes de seguirnos, ¿qué es la carrera? Oh, esta es de la paper de la periodista, videos, todos los comemos, a todos nos encantan, y los power nodes de Demon City nos han inventado durante los últimos 15 años, desde la forzada cadencia mecánica del japonés programado de Takahashi, desde la forzada cadencia mecánica el japonés programado de Takahashi, hasta el edificio de vapor quemada de cada cuenco, pasando por el caligo sabor de cada bocado, pedir y comer videos. Ah, el wey que, Hashi que pasa, el robot que dice así, Hashi Masa, o sea que nomás vende videos el wey, y nomás te dice lo mínimo siempre. Es solo una de las muchas experiencias que compartimos los seres humanos, ¿no? O sea, está hablando de Demon City, ¿verdad? Esta idea de la pregunta me asaltó mientras estaba en el mostrar de power nodes el miércoles por la noche, pasada a las 5 de la tarde disfrutando de la cena como tantas veces antes. En ese momento vi que el mismísimo alcalde McDonough se acercaba a un banco para participar en el ritual. Extender la mano derecha, abrir la boca, morder, sí, comer fideos. La experiencia compartida de casi todos los residentes de Diamond City. Eso mismo debieron sentir los habitantes de Diamond City hace casi 60 años, en una inusitadamente calia velada de mayo de 2229, sentados en un mostrador. Fue antes de la época de Takahashi, de Takahashi y sus fideos. Creo que es el robot cuando el bar no servía el delicioso manjar, sino no que colasen las cervezas espumosas y chupitos de whisky. El camarero se llamaba Henry, o sea ya no es el robot, era Henry. Si recuerda muy bien, estaba la peluquería en Diamond City, enfrente había un camarero, que es un robot. Y esa noche se ocupaba de facilitar las experiencias humanas, compartidas de beber, fumar, hablar y reír, hasta que golpeó la tragedia. No queda mucho entre nosotros con nada suficiente para recordar aquel día, aunque algunos de los necrófagos de la ciudad podrían, podrían. De no haber sufrido una expulsión forzada por el decreto antinecrófago de 2282 del alcalde McDowell, se expulsaron los necrófagos. Sin embargo hay quien recuerda a la perfección de lo que pasó, la respetada matriarca Eustace Hawthorne, que contó su historia en una entrevista en exclusiva para Public Occurrence. Ah, ya lo, ya lo creo que estaba, ya lo creo que estaba allí, sentado en el bar, como tú lo estás delante de mí aquí ahora, con 22 años o así, y muchas ganas de pasarlo bien. Estaba a salvo detrás del mudo, como todos, así que ¿por qué no? What? Y tenía una cosa, el señor Carter lo puso fácil, había llegado a la ciudad, el señor Carter, había llegado a la ciudad ese mismo día diciendo que venía de alguna parte del oeste. No importaba mucho, lo que importaba era su forma de reír y de hacer que todo el mundo se sintiera cómodo. Esa noche en el bar todos estábamos alrededor de él, todo el mundo quería hablar con él u oír algo sobre el estado de la Commonwealth. Y el señor Carter estaba encantado, era todo maravilloso, hasta que dejó de serlo. Eustace siguió contando los hechos de aquella noche. El momento en que la situación dio un giro siniestro y se reveló la verdad sobre el señor Carter. Estábamos bebiendo y seguíamos en el mismo plan. O sea, Eustace creo que era la matriarca, ¿verdad? Estábamos bebiendo y seguíamos en el mismo plan. Habían pasado unas tres horas, el señor Carter había tomado cuatro o cinco copas en ese tiempo. Parecía un poco borracho, supongo, como el resto de nosotros. Entonces de repente ocurrió algo. Estaba sonriendo, pero la sonrisa desapareció de su cara en un instante y le dio un tic en la mejilla. Era gracioso. Tengo el recuerdo tan claro como si hubiera sucedido ayer mismo. Metió la mano en el abrigo, sacó un revólver y ¡BAM! Le pegó un tic en la cabeza a Henry. LOL, el camarero. No duró ni mostró ninguna emoción. El señor Carter mató a Henry de forma tan casual como si estuviera pagando por una bebida. Pagando una bebida. Pero el tic de la mejilla no se le pasaba. Te diré una cosa. Después de aquello, se desató el infierno. Lo que Usta describe es, por supuesto, el infame suceso como si hubiera sido como la masacra rota. Cuando la gente de la Commonwealth supo por primera vez que el instituto, la siniestra organización científica responsable de la creación de androides de combate, había logrado crear un molde tan avanzado que podría infiltrarse fácilmente en la sociedad humana sin que el agente Diamond Seed lo supiera. El instituto había conseguido que su androide evolucionara hasta convertirse en auténticos sumados sintéticos. LOL, se hizo pasar por un humano en el bar, ¿verdad? Eh, entonces, ehm, por convertirse en auténticos sumados sintéticos sims. Después de pegarle un tiro a Henry, el señor Carter disparó a tres o cuatro personas más. Como he dicho, se saltó el infierno. Los guardias llegaron corriendo y abrió un fuego. El señor Carter siguió disparando y lanzando a la gente por los aires sin ton ni son. Al final los guardias lo batieron. Parecía que había matado a un hombre, el que se le había frito los sesos. Un loco. Y estaba allí tirado como un demente muerto. Sí, era horrible. Pero entonces vimos el plástico y el metal. Era uno de esos primeros modelos de sims, ¿sabes? Y nos dimos cuenta de que no era un hombre en absoluto. Entonces lo supimos. El instituto no estaba solo ahí afuera. Estaba en todas partes, entre nosotros. Nunca se aclaró por qué, sin conocido como señor Carter, desató aquella recha de violencia. Algunos sugieren que, de alguna forma, el instituto lo controlaba a distancia y quería probar su efectividad en combate. Otros piensan que simplemente se averió una hipótesis que encaja con el tic de la mejilla y que la intención nunca fue matar a nadie. Pero en aquel momento, el porqué no parecía tan importante. Lo que importaba era que entre los sumados de la Commonwealth se había infiltrado una organización cuyos motivos e intenciones eran y siguen siendo un completo misterio. Y para ello habían usado un sims menos avanzado aún de los que sirven al instituto hoy en día. Lo que nos lleva a los fideos. Lo que nos lleva a los fideos. Concretamente los fideos que se comió el alcalde McDonough el miércoles por la noche. En el mismo sitio donde aquel sims, el señor Carter se volvió loco y mató sin piata a varias personas. Después de pasar horas compartido una experiencia que la gente de Diamond City creía reservada a la raza humana, se equivocaba. Qué buena historia. La verdad es sintética. Ahora trabajo, descarta de Argen. Diario de personal técnico. Detalles de la caravana. Amelia Stockton, hija. Fred O'Connor, líder de la caravana. Jay Mayfield. Seguridad. Dos mercenarios. Nombres desconocidos. Contratados por Jay Mayfield. Mayfield. Esos son los detalles. A ver. Seguimos buscando si vamos a encontrar algo por acá. Que nos diga un poco más de esta caravana. Porque podríamos entrar en una casa pero tenemos que forzar la cerradura y tal vez nos haga tener mala reputación en este lugar así que no me convence tanto. ¿Qué? Disfruta de tu visita. Penny. Disfruta de tu visita. Penny. Ya están cambiando Penny. Hola. Jacob. Espero que disfrutes de tu estancia. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Háblame de ti. Me aseguro de que Penny, Talia y todos tengan lo que necesitan. Mantener a flote nuestra pequeña comunidad requiere todo mi tiempo. Pero alguien tiene que hacerlo. Si me disculpas. Jacob. Espero que disfrutes de tu estancia. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Adelante. Tengo que irme. Que tengas un buen día. Algún día Covenant será tan grande como Diamond City. Tal vez sería una idea bajarse la armadura para no gastar tanto el núcleo para reservar la energía y la nutrición. Y le damos un poco a... No, no, no. Atención. ¿Quieres cambiar suministros? Claro. Vamos a liberar espacio. Le damos el mosquete Lázaro. Ilse. Ya liberamos espacio. Ahora lo que buscamos es pistas. Queremos pistas. ¿Por qué carajos? ¿Qué le pasó a la caravana? Alguien me lo diga. Es que no quiero forzar las casas. Porque si me ven... Vamos a cagar... La casa aquí a veces. Este güey puede saber algo. La tienda de Penny suele ser la primera parada. Eh, Swanson. Adelante. La tienda de Penny suele ser la primera parada. Adelante. Oh, Swanson puede ser que no. La tienda de Penny suele ser la primera parada. ¡Fuck it! ¡Fuck it! A ver esta casa. Contraseña Jacob. ¿Qué es esto? ¡Eso es privado! ¡Largo! La señora Fitzgerald lleva a la tienda. Hazle una visita. No quiero ofender, pero... Tengo una montaña de trabajo. A cualquiera de la ciudad le encantará hablar contigo, pero... Vamos, Ted. ¡No! ¡Cerró la casa! ¡Qué asco! ¿Necesitas servicios médicos? Ah... A ver, ¿qué horas son? Son las 12 am. Eso quiere decir que son las 12... de la noche. Necesitaremos que sea de día, ¿verdad? Para encontrar pistas. Ya se ha dormido la gente. A ver, vamos a... Eh... Vamos a poner un traje. No, es que si nos ponemos un traje, nos vamos a quitar todas esas cosas que nos dan almacenaje, y no vamos a hacerlas que las vamos a tirar. Vamos a dormir ocho horas, aunque tenga que dejar de llover, me duele, porque pasa que nos levantemos y ya deje de llover, y me gusta la lluvia incluso en los fuegos. No, es que si me meto esta casa... No se si quiere ver todas esas historias que cuentan sobre el instituto. Parecen leyendas urbanas. Gente, ¿de dónde sería...? ¿De dónde podríamos encontrar una pista? Para estos chicles. Señor de plata. Ya leímos esta... Ya leímos esta, a ver, apagas que se haya actualizado. No, sí, es con lo mismo. Hola, Dan. Todo este lugar me tiene de los nervios. Espero que hayas encontrado algo de la caravana. Luego hablamos. Verás, tengo que ejecutar el diagnóstico de las torretas del perímetro. Este wey a... Este wey a levanta mucha sospecha. No me dejes hablar con el. O sea, no me dejes hablar con el este wey a tener algo que ver. No me jodas. Bueno, no sé, ¿no? Ah, hola. Talía. Oh, he oído hablar de ti, visitante. Hago... Ajá. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Suministros médicos. Ah, y armas. Miras, telescópicas. Y otras cosas. Puedes verlas en la tienda de Penny. Esto te va a gustar. En Covenant, todo el mundo es amable y tiene ganas de ayudar. ¿Tienes tiempo para unas preguntas? Sí, te sirve, claro. Busco a una chica. Se llama Amelia Stockton. ¿Has oído hablar de ella? Oh, me temo que no. Espero que esté bien. ¿Sabes algo sobre la caravana de Stockton? No, lo siento. No han pasado por aquí. Ah, qué amor. Aquí todo se comporta... ¿Qué ocultan? ¿Por qué piensas eso? Somos muy amables. Y ocupados. Tengo que irme. Se le ve la falsedad. A ver así dónde va. Me cortó el chorro. Oh, has vuelto. ¿No es Covenant lo mejor que hay? Esto es una birria en comparación con... ¡Ja, ja, ja! Vaya, espero que aún así disfrutes de tu estancia. Chale, qué buena onda. Y un Gladius dice que arregle la luz del albergue. Es agradable ver una nueva caravana. Espero que disfrutes de tu estancia. Sí, sí, estancia. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Pero, dinos, dinos, qué pasa. ¿Sabes algo acerca de una caravana? Es por esa gente. Ah, tengo que irme. ¿Qué tengo? Atentos. No debemos bajar la guardia. Lo mejor es que vamos a hacer que... Vamos a hacer un guardado, un pequeño guardado aquí. Y vamos a ver... O sea, ya nos dejan de otra, ¿no? Más que forzar esta cerradura. No, pues, ni de pedo la forzamos. ¿Y esta otra? Esta sí podemos forzar. Hay algo por ahí. ¡Acabemos, cabrón! ¡Dulco! ¡Ajá! A saber que iba a pasar algo así. Por eso guardé la partida. A ver, carajo, entonces... Pues, ¿qué carajo hacemos? O sea, tenemos que encontrar pistas. Pero ya hablamos con todos los colonos y nos mandan a la jodida a todos. No nos quieren decir la verdad. Pero ya se nos actualizó un poco el mapa, o sea, el mapa de la misión, porque tenemos esa carta que nos decía el nombre de la hija y de los ocupantes de la caravana. O sea, tal vez eso haga que ahora nos diga más cosas. A ver, vamos a hablar con la... Con esta... ¡Penny! ¿Vienes a comprar? ¿Tienes tiempo para unas preguntas? ¿Para ti? ¡Fuck! Tengo que ir. Bueno, pues... ¿Vienes a comprar? ¿Qué tienes? ¡Tómate tu tío! ¡Ajá! Tengo que ir a comprar un montón de cosas. ¡Penny! Tengo munición. Tengo chatarra. Envía de hacer 250. ¡WTF! Adhesivo. ¡Oh! Eso puede estar bueno. Caucha, cerámica, cobre, colcha, hormigón, madera, tornillos. ¿Tornillos? 25 tornillos. Ahí puede estar bueno. ¿No? It's over. Esta cosa... Esta cosa... ¡Nosotros te la vendimos! ¡No nos quieres estafar! ¡Nos diste los 80 por ahí! ¡Ya no nos quede vender en 35! Eso sí es que... Eso sí es ser un buen comerciante. ¡WTF! ¡Nos da carisma e inteligencia! Ese casco me está tentando, ¿eh? Nos queríamos sin dinero. Pero no... Está un poquito... Bueno, está mucho mejor que el de nosotros, pero... No me convence tanto que nos dé carisma e inteligencia. Bueno, carisma... ¡Eh! No sé, es que... Sí... Podría estar bueno, pues, pero... No sé realmente si comprarlo. Si te duele, habla con un profesional médico. No, la doctora no... No, la doctora está ocupando su chamba. Hay que dejarla en paz. ¡Ah! ¡Hola! Este bueno no dice nada. No quiero ofender, pero... Tengo una montaña de trabajo. Sí. A cualquiera de la ciudad le encantará hablar contigo, pero... Carajo. ¿Qué hacemos entonces? Esa puerta estaba abierta hace rato. Qué mala suerte que ahora no lo esté. Adelante. La tienda de Penny suele ser la primera parada. No debería hablar contigo, porque estoy ocupada y eso. Cuanto más negocio, mejor. Talia. Oh, has vuelto. ¿No es Covenant lo mejor que hay? ¿Tienes tiempo para unas preguntas? Sí, te siento. Tengo que irme. Ah, tal vez si le hablamos bonito. Oh, has vuelto. No es Covenant. Este sitio es fantástico. Cuánto me alegro de que te guste. Que tengas un buen día. Joder. Bueno, supongo que... Odio este lugar. Hola, Dan. Todo este lugar me tiene de los nervios. Espero que hayas encontrado algo de la caravana. No me jodas, Dan. No voy a entrar a las casas. A que me valen. ¿Algún consejo sobre qué debería investigar? Mantienen las viviendas cerradas a cal y canto. Si hayas el modo de entrar, seguro que descubres algo. Pero podría haber pistas en cualquier parte. Luego hablamos. Lo único que se me ocurre ahorita es esperar a cierta hora del día para que abran esa puerta. Ahora vamos a dormir cuatro horas. A ver si en cuatro horas ya sale la tipa esa. Es agradable ver una nueva cara por aquí. Otras cuatro horas. O no. O no. Oh, fuck. va a ser de madrugada y podemos abrir su casa y meternos o sea, ¿quién carajos está? pero va a estar adentro de su casa pero no va a estar despierta, así que mira, aquí están ya dormidos los aldeanos bueno, los colonos, mejor dicho y por aquí está el viejillo ocultando algo, estoy seguro vete a dormir, señor y ahí viene otro colono fucker y cerró la puerta igual no creo que nos hubiera dejado entrar el otro colono, ya doy nadie que nos vea vamos a hacer eso pero no uff, ¿nos vieron? no le ha gustado ¿qué es esto de contrasilla de Jacob? tenemos compañía no mames, nos ha robado la eso es esta culero mira, mira, muy amable somos felices aquí somos amables que amables no mames te bueno, también pues te han metido a su casa, ¿no? se supone que eras un buen ciudadano que carajos que carajos disculpa si tuviéramos carisma ya hubiéramos hecho esto joder es agradable ver una nueva cara por aquí no, pues no se va a poder no, pues no se va a poder amigos creo que va a esta misión la moto hay que dejar pendiente a ver a falta de pistas a menos que acá atrás de esta casa hayan algunas no, no parece que haya que diga oh, este cubo metálico se ve sospechoso es agradable ver una nueva cara por aquí no entiendo como es que hace rato estaba bien so fuerte y ahora ya no lo está eso sí, está fuck it a ver, se nos va a tener por aquí algunas llave inglesa puros cuentas de penny hijo de su pinche de madre una caga fuerte lamentablemente no tenemos carisma aunque le desagrade a Preston no, no tiene nada aguanta ahí no le ha gustado que quedes puesto pues estamos buscando pistas cabrón no me apoyas o qué si robas no, no te apoyo carajo pues qué ok un recoratorio un recoratorio un recoratorio un recoratorio es un lugar seguro no importa las gracias que os hayan acontecido aquí no se repetirán pero todos tenemos trabajo que hacer tenemos que difundir la voz para que no sean de persona que ven viendo Kikas de personas acá ven viendo Kikas semana he aquí unas pautas Z acogedores pero sin incomodar los visitantes aprovechad cualquier oportunidad para animar a los visitantes a través de sus amigos nunca habléis de los sims nunca habléis del instituto y ya es todo ¿qué es un sims? ¿por qué tienen miedo de ellos? oh esta era la pista hermanos y ya hicimos una acción mira esta la podemos acoger gratis tenemos pista pero lamentablemente ya hicimos una acción que les ha dado a Preston pero ¿sabes qué Preston? no es todo para complacerte toda la costa vieja hola Dan todo este lugar me tiene de los nervios espero que hayas encontrado algo de la caravana aquí la gente está muy sensible con eso de los sims ¿qué son? llevarás poco tiempo por aquí los sims son gente sintética hecha por el instituto máquinas muy avanzadas es como si fueran humanos porque nadie es capaz de diferenciar entre ellos y nosotros todo el mundo en la Commonwealth tiene miedo a los sims y al instituto pero ahora que lo menciono llevo aquí mucho tiempo y nadie ha dicho lo más mínimo sobre ellos es un poco raro ¿y entonces qué es el instituto? pregúntale a tres personas distintas y te darán tres respuestas distintas muy distintas la mayoría de la gente cree que el instituto anda detrás de todos los males de la Commonwealth tu hermana desaparece o pierdes a tu brahman el instituto asesinado en mitad de la noche el instituto pero nunca he conocido a una sola persona que tenga alguna prueba de ello pero no se puede negar que los sims son reales así que el instituto se está infiltrando entre nosotros y dudo que lo hagan por nuestro bien y entonces pregúntale a tres personas distintas y te darán tres respuestas distintas muy distintas no quiere que el instituto anda detrás de todos los males de la Commonwealth tu hermana desaparece o pierdes a tu brahman el instituto asesinado en mitad de la noche el instituto pero nunca he conocido a una sola persona que tenga alguna prueba de ello pero no se puede negar que los sims son reales así que el instituto se está infiltrando entre nosotros y dudo que lo hagan por nuestro bien luego hablamos y ya es todo no me parece creí que ya íbamos a pasar la misión oh que carajo te veo oh oh ese quién es lo estoy espiando cabrones saquen las pistas oh oh Y como voy a leerse con estos asentamientos si no va a misiones, la única misión que me han dado es con el otro güey, pero para mi que todos los que hayan Al menos la morra ese verde se me hace que puede ser un sim, o no se dice un sim, pero todo demasiado raro A ver, de este lado hay otra puerta, voy a hacer otro guardado No hay nada, acá va Ah, investigar ¿En serio? ¿Flamencos? ¿En serio? ¿Flamencos? Oh, se pueden, tenemos que tratar más de atención a los objetos entonces, o qué Parece que un comerciante se dejó un pétate, no tiene marcas, no se puede determinar si es de la gente de Stockton Ok, parece que podemos investigar las cosas Si hay algo que necesites y no tengamos, díselo a Jacob Ok, acabo de encontrar algo que podría ser Podría ser A ver, en la U Despierta, Commonwealth Los Synths no son vuestro enemigo, sino víctimas también de esta guerra Es verdad que el Instituto los creó, pero fueron concebidos como esclavos Son seres que piensan, sienten y sueñan Pero están oprimidos por sus tiránicos amos Unámonos para combatir al verdadero enemigo, el Instituto Puedo curarte por un precio Uníos al ferrocarril No os preocupéis, cuando queráis dar un paso al frente, os encontraremos No, no, parece que solamente es... A ver, tenemos que investigar más cosas Que hay por acá Hacemos un super investigar Esta silla tampoco, aquí no hay nada Tenemos un regate ¡Combra aquí su limonada! Eh, dice ¡Tengo limonada fresca! Paso ¡No sabe lo que se pierde! Touché ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y la silla! ¡Gracias! 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 ¿Qué podemos investigar? O sea, ya había perdido la esperanza de que pudiéramos hacer la misión, o sea, encontrar las pistas, pero como pudimos investigar a Flamenco, me dio hace como una. Que vamos a estar en la basura y si lo agarramos nos encuentra como un robo. Disfruta de tu visita. Penny. Disfruta de tu visita. Disfruta de tu visita. Vení la miga. Parece que un comerciante se dejó un pétate. No tiene marcas. No se puede determinar si es de la gente de Stockton. Perdona, tengo tarea. No pasa un día sin que agradezca mi suerte por vivir aquí. Disculpe. Otra cara nueva. ¿En serio? Flamenco. Estoy empezando a sospechar que nos pudimos haber dejado una pista en la caravana. Que sea lo más seguro, ¿verdad? Compra mi su limonada. Que nos habíamos dejado una pista en la caravana, porque creo que leímos la vuelta de esto. Estoy oíndonos. No quiero ofender, pero tengo una montaña de trabajo. A ver, y si le damos al alcalde ahora que ya hacemos lo de los ints. Oye. Disfruta de tu visita. Oh, has vuelto. ¿No es Covenant lo mejor que hay? ¿Tienes tiempo para unas preguntas? Sí. ¿Sabes algo sobre la caravana? No. ¿Tiene Covenant algún tipo de problema con los synths? ¿Synths? O sea, no. La prueba garantiza que ninguno de esos entra aquí. Lo prometieron. ¿Qué le diremos, fuck? Swanson me dijo que la prueba no es perfecta. Y Dan el Honrado actúa de forma muy sospechosa. ¿Crees que Dan es uno de ellos? He estado haciendo muchas preguntas sobre la caravana. LOL, no mames No, no, no Bueno Dan prácticamente me dijo que trabajaba para el instituto No quiero que te haga daño a ti o a tus amigos ¿El qué? ¡No! Mira, gracias, pero tengo que irme de verdad Adiós La cagamos Talia ¿Tienes que usar mis herramientas? ¿Tienes que usar mis herramientas? ¿Tienes que usar mis herramientas? Ya la teníamos Y la cagamos Me cago en todo No, este viejido se ve bien aguerrido ¿Puedo hacerte unas preguntas? Adelante ¿Sabes algo acerca de una caravana desaparecida? ¿Es por esa gente de Stockton? Le he dicho ya al señor Dan muchísimas veces Que nunca los hemos visto ¿Tiene Covenant algún problema con los Synths? ¿No habría de tener todo el tiempo un problema con los Synths? Pero aquí no hay de esas cosas Te lo aseguro ¡Fuck! Ya teníamos a la morra Si tuviéramos un poquito más de Karima Si nos hubiéramos puesto el traje negro O nos hubiéramos comprar el casco aquel La hubiéramos conquistado Carajo, a ver ¿Y ahora cómo lo hacemos? Eh, Penny Disfruta de tu visita Disfruta de tu visita Necesitas servicios médicos Habla conmigo ¿Alguna noticia, Doc? Si quieres rumores Penny es la chica Hoy no Muy bien ¡Fuck! ¿Tienes que usar mis herramientas? ¡Vamos, Talia! ¿Tienes que usar mis herramientas? ¿Tienes que usar mis herramientas? A cualquiera de la ciudad Le encantará hablar contigo Pero El terminal del albergue Es para los visitantes Vamos, gente No podemos quedarnos aquí O sea Ya teníamos a la mona esa Y la cagamos No íbamos a haber intentado persuadirlo Es agradable ver una nueva cara por aquí O no sé Trae, entiendo de qué carajo Carajo, está abierta la puerta Contraseña de Jacob ¿Qué es eso? No sé si A ver, vamos a guardar Ah, es que tal vez sí Dormimos A ver Cargar Eh No sé qué tanto No vamos a regresar Pero vamos a cargar esta partida Y vamos a intentar Eh No más, Juan, ¿y qué estamos haciendo? Vamos a llevar ese traje Algo tendrás que ya no te sirva Oye Vale Esto es lo que tengo Y si no Si no estamos mal A ver, ¿qué nos pasa? Esa cosa de los ¿Dónde encontramos esa cosa? ¿Dónde encontramos los synths? ¿Dónde encontramos? ¿Dónde encontramos? Lo encontramos en un bote de basura, ¿verdad? En este Aquí está ¿Qué es un synth? ¿Por qué tienen miedo de ellos? Ok, ahora lo que ocupamos es Otra ¿Están ocultando algo? Estoy seguro Hola, Dan Todo este lugar me tiene de los nervios Espero que hayas encontrado algo de la caravana Aquí la gente está muy sensible con eso de los synths ¿Qué son? Llevarás poco tiempo por aquí Llevarás poco tiempo por aquí Los synths son gente sintética hecha por el instituto Máquinas muy avanzadas Es como si fueran humanos Porque nadie es capaz de diferenciar entre ellos y nosotros Todo el mundo en la Commonwealth tiene miedo a los synths y al instituto Pero ahora que lo menciono Llevo aquí mucho tiempo y nadie ha dicho lo más mínimo sobre ellos Es un poco raro ¿Y entonces qué es el instituto? Pregúntale a tres personas distintas y te darán tres respuestas distintas Muy distintas La mayoría de la gente cree que el instituto anda detrás de todos los males de la Commonwealth ¿Tu hermana desaparece o pierdes a tu brahman? El instituto ¿Asentamiento asesinado en mitad de la noche? El instituto Pero nunca he conocido a una sola persona que tenga alguna prueba de ello Pero no se puede negar que los synths son reales Así que el instituto se está infiltrando entre nosotros Y dudo que lo hagan por nuestro bien Luego háblanos Talia Así estamos a la línea Está un poco sucio el traje pero O sea, podríamos tomarnos un vino para que nos diga más carisma Pero creo que con esto será suficiente Y si no es suficiente Tengo que irme Nos la vamos a tomar por si acaso Para no repetir las cosas Hay que hacer las cosas bien hechas Y aquí está Nos da una carisma y una fuerza Caramba Oh, has vuelto No es Covenant No es Covenant ¿Tienes tiempo para una? Sí, te sirve ¿Tiene Covenant algún tipo de problema con los synths? ¿Synths? O sea, no La prueba garantiza que ninguno de esos entra aquí Lo prometieron ¿Quiénes son ellos? Ellos están... No debería estar hablando Tengo trabajo Debo irme Nooo Uff Eh ¿Tienes que usar mis herramientas? Nooo ¿Tienes que usar mis herramientas? ¿Tienes que...? No importa, volvemos a cargar Amigos, ¿qué? Tenemos que hacer la misión No encuentro otra manera Es esto O dejarlo aquí Y luego buscar E irnos a... Directamente a hacer otra misión, ¿verdad? Y como... Te ayuda a ayudar No queremos dejar el video Sin haber terminado esta misión Vamos a terminar esto A ver Preston, por favor Preston Oye Claro Toma mis suministros Tenemos que terminarlo, gente Se puede Es agradable ver una nueva carca ¿Qué es un Synth? ¿Por qué tienen miedo de ellos? A ver, vamos a pasar de este güey Aparece y se ocupa a hablar con él Talia Si se puede abusar del auto guardado, se abusa A ver Nos vamos a ayuda... Vamos a la cerveza Cerveza Y nos ponemos... El traje Oh, has vuelto ¿No es Covenant lo mejor que hay? ¿Tienes tiempo para unas preguntas? Si te sirve... Claro ¿Tiene Covenant algún tipo de problema con los Synths? Eh... Synth? O sea... No La prueba garantiza que ninguno de esos entra aquí Lo prometieron Swanson me dijo que la prueba no es perfecta Y Dan el Honrado actúa de forma muy... Sospechosa ¿Crees que Dan es uno de ellos? Ha estado haciendo muchas preguntas sobre la caravana Dan prácticamente me dijo que trabajaba para el instituto No quiero que te haga daño a ti o a tus amigos ¿El qué? ¡No! ¡Qué mamón! ¿Cómo? Mira, gracias, pero tengo que irme de verdad Adiós Creo que no se puede persuadir o... ¡No mames! O sea, hasta parece el amarillo O sea, debería poder persuadir ¡Fuck it! Vamos por el ejército Ahí está ¿Qué carajos entonces? ¿Qué hacemos? La doctora no nos dice nada El señor... También pasa de nosotros Pero estoy un claro La verdad... Eh... Su puta madre Es que no quiero... Disculpen A ver Es que... No quiero terminar el jodido video sin pasar esta misión No me jodas No puede ser que estemos aquí Parece que un comerciante se dejó un pétate No tiene marcas No se puede determinar si es del agente de Stockton ¿En serio? ¿Flamencos? Odio este lugar Hola, Dan Todo este lugar me tiene de los nervios Espero que hayas encontrado algo de la caravana Aquí la gente está muy sensible Llevarás poco tiempo por aquí Los SINTS son gente sintética hecha por el instituto Máquinas muy avanzadas Es como si fueran humanos Porque nadie es capaz de diferenciar entre ellos y nosotros Todo el mundo en la Commonwealth tiene miedo a los SINTS Y al instituto Pero... Ahora que lo menciono Llevo aquí mucho tiempo Y nadie ha dicho lo más mínimo sobre ellos Es un poco raro Luego hablamos Luego hablamos Ok, entonces... Carajo, no sé qué hacer realmente gente Vamos a poner otro guardado aquí También nos despiertan ellos Vamos a ver si no nos ven de este lado Aquí deben de traer algo en esta casa Que nos diga algo sobre eso Bien ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué vamos? Creo que esos serán todos Mierda, ¿Dónde están? ¡Muy bienito! Aquí se va a ver gente Ya, fuck it Ahorita cargamos el otro Cargamos el otro Este guardado Pero hay que ver esta cosa ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No se puede ni reproducir No se puede ni reproducir ¿Ves a los enemigos? ¡Fuck it! Gente, la neta no sé qué carajos saber Eh... Lo único que se me ocurre ahorita es... Esa morra no la convences ni... Ni con carisma Ya ni siquiera aparece el traje negro aquí No vamos O ya lo tenemos aquí En el inventario Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos La vamos a tirar porque ya ni siquiera Ya ni siquiera Ya ni siquiera Esto es bueno Ahora vamos a ir donde estaba la caravana Rápidamente Adelante La tienda de Penny suele ser la primera parada Tal vez nos pasamos... Nos... Más para la izquierda Vamos para acá La Commonwealth es mucho mayor de lo que creía A ver... Mapa O sea... Lo que ese wey está buscando es su caravana Y su caravana... Está muerta su caravana O sea... No sé ni por qué O sea... Ya con el hecho de saber que está muerta Ya debería estar el wey de pasto Ya ni me acuerdo dónde carajos la encontramos A ver... Mapa Eh... Por acá no, ¿verdad? O sea... No recuerdo haber caminado tanto hacia afuera Más bien yo diría que es un poco hacia atrás Quiero recordar que estaba en un camino En un lugar así con carretera Más... No... No recuerdo muy bien Espero que así sea Por acá no se ve... Por acá tampoco... A ver... No... Ya nos estamos alejando demasiado A ver... A ver... Si se puede gente, si se puede Con paciencia no más Caravana... ¿Dónde estabas? Joder... No gente... Ya se me olvidó dónde está la caravana No señor... ¿Dónde está la caravana? Recuerdo que salimos por aquí A alguna prueba por aquí no hay, ¿verdad? Sí... Una silla... Bueno... Para inspeccionar algo acá... No... Bueno... Usaría pero no lo hay, ¿verdad? La telomedia la llevamos... ¿Seguro que merece la pena llevarlo? Así es... Eh... Si recuerdo que nos fuimos por aquí Que recorrimos todo ese lugar Por aquí... Creo que por aquí agarramos derecho Así es ya... Lo agarramos hacia acá... No, hacia acá no creo... Eh... Lo recordaría... O... Lo recordaría mal... No, no está... No... Entonces... Es hacia acá... No... Aquí no creo que haya pruebas... No... Eso casi ni siquiera tiene nada que ver... ¿Qué es esto? ¿Un carroñero? Aparta... Esto es mío... ¿Eso es todo? ¡Abro fuego! Recuerden que no quedan más... A ver... Algo importante debe tener el cabrón... Que nos agredió no más... No... ¿Cómo era para poner un... Parcador? Yo no me acuerdo... WTF... Un poco local... No... Queremos... Marcador... Marcador... Con el MOSS... No nos deja... Carajo... ¿Cómo era para poner un marcador? Mapa... No... Bueno... Eh... La trampilla está... Cuando nos meteremos de una vez... Cuando más... No más... ¡A la mierda! ¿Qué carajos es esto? Tenía una trampa... Algo habrá acá... Venimos sin servo armadura... Pero... Eh... Aquí es un buen refugio... Donde hay un chingo de cosas... Bueno... Aquí dice un chingo... Dice unas cuantas, ¿no? A ver... Veamos qué más hay... Tilla de cerveza... ¿Cómo vamos de peso? Bueno... Vamos... Decentemente... Vamos de por acá... Boston Bowles... Munición... Centroamericana... Esta cosa... Más... Pocarrones... Filete ruso... Traje de cadera litio... Nos da carisma también... Ok... Por acá... ¿Columna? WTF... A ver... ¿Es todo lo que hay aquí? O sea... Una tarea chido... Que aquí nos salía una pista, ¿no? De la misión que estamos haciendo... Pero no... No hay pistas... Carajo, eh... Creo que es la misión de la que más he... Pensado... Sin encontrar la solución... Fallout... Casi todas serán de ir a... A... No sé... Ir a recuperar algo... Matar... Eh... Suis... Saquedores... A ver... Yo recuerdo que dije... Ah, mira... Tienen basura... Y que seguí corriendo hacia acá... Seguí corriendo hacia acá... Y de aquí ya no supe para dónde agarré... Pero... Se supone que... La caravana... Creo que estaba aquí... La caravana... Tirada... Pero... Ya desaparecería... Porque ya llegué... ¿Ya la looteé? ¿Puede ser? ¿Puede ser que te caiga desaparecido porque la looteé? ¿O puede ser que esté bien en este otro camino que está acá? ¡Ah carajo! ¡No mames! Me hice la ilusión no más... De seguro la misión está más fácil de lo que parece Y yo me la estoy complicando aquí no más Con un chingo de cosas Pero es divertido, es divertido esto amigos Buscar las pistas necesarias No más llegamos a otro asentamiento Ah no, no es asentamiento esto Ok Ahora simplemente vamos a volver a... A la ciudad Y... No sé carajo Tal vez pasar de esta misión Es que hay tantas... Tantas jodidas... Yo creo que llevaremos ya una hora en esta misión Algunos 40 minutos Sin poder resolverla ¿Qué carajos que nos va a ganar una misióncilla? A ver... ¿Hacia acá qué hay? Pues no... No se le ve... Que haya... Que esté la... Que esté la caravana... Lo más seguro es que ya haya... Desaparecido... Creo o no? Podría ser... No sé que más podríamos inspeccionar para... Para dar con la caravana... ¿Qué va a hacer este güey? Debes de ser Preston Garvey Encantado de conocerte Necesitamos a más personas como tú Eh... Te lo agradezco Solo quiero que sepas que te lo agradezco mucho Esto es para ti No es mucho... Pero espero que sirva Todo ayuda Nos aseguraremos de darle un buen uso Adelante La tienda de Penny Suele ser la primera parada Eh... Swanson Adelante La tienda de Penny Suele ser la primera parada Pues... No sé amigos... O sea... Por más que le busco no... No encuentro... No sé qué... Te estaré obviando... No quiero ofender... Pero... Tengo una montaña de trabajo Talia ¿Tienes que usar mis herramientas? Fuck... Talia... Fuck you Talia... Talia... Disfruta de tu visita... O sea... Qué pinche... O sea... Ni que fuera tan necesaria esta misión... O sea... Eh... Hola... Si no me quiere decir nada... Que se joda... Espero que disfrutes de tu estancia... Puedo hacerte una... Una última oportunidad... Alcaldito... Que me digas... Tiene Covenant algún problema... No habría de tener... Tengo que irme... No... Que tengas un... No van a adicinar a estos aldeanos... Y no dijeron nada... Los bandidos aldeanos... Hmm... Parece que un comerciante... Se dejó un petaje... O sea... ¿Para qué no ponen pistas? No se puede determinar... Si no... Si no... Si no... Si no... Todo eso es para coger... No más... O sea... ¿Qué más hay? Ni siquiera ponemos... La silla es para sentarse... Aquí atrás ya venimos varias veces... Lata de aceite... Pidón... O sea... Nada de esto es para... Torretitas... O sea... Nada... Aquí no hay nada... Suplente un... Inodoro... Vacío... Este güey... Pues... Quiere que le ayudemos... Carajo... ¿Qué se hace acá? Me gustaría descubrirlo... Están ocultando algo... ¡Oh! Está dentro la puerta... Otra vez estropeada... Es la tercera raga... Es... Más vale que te arregle... Ya está... Otra incorporación... Hola... Señor Fitzgerald... No toleramos la violencia... Ni la grosería... Si tienes cuidado... Eso... Nos llevaríamos bien... A ver... Hijo de su bichima... Es que es limonada... Llevaba tiempo preguntándome... Ahora... Ya lo sé... Carpeta... Llave de la oficina... ¿Cómo era? No sé qué oficina... ¿Será la de atrás? No... No sé qué oficina... Las noches... Cometa... Altiza... Caje puros... Informe seguro... A ver... Informe de seguro... Oh... De seguridad... Tasa de error de 20... ¿Qué? Este vato es un SIN... No me jodas... Tasa de error de 28%... Delta menos uno... Se dicta más muestras... Viajeros anónimos... Dos... Uno... Fallo... Registrado... Necrófago... Reslots... Fallo positivo... CARAVANA STOCKMAN... Oh... Qué... Mierda... Qué mierda... O sea... Esta es la prueba que ocupábamos... No te aguantes para esto... ¿Qué tenemos? Afrontar la depresión... Las doce fases de la tristeza... Y algunos libros de autoayuda... Hay toda una biblioteca... Sí... Pues no queremos... Queremos... Pruebas... Con esta celda... Van en serio... Qué mierda... Cómo puede ser que esté tan... Cabrón esta misión... Puertas... Sentarse... Leina del cubo... Masillas... Sofá... Esta cosa... No podemos... Ni desbloquearla siquiera... Aparte se paniquean... Si... Si agarramos algo de esto... Esposas... Carpeta... ¿Qué tenemos? Afrontar la depresión... Las doce fases de la tristeza... Y algunos libros de autoayuda... Hay toda una biblioteca... Parece que es todo lo que hay aquí adentro... O sea... Aceptando esta cosa que no podemos... Usar... No mames... Pero ve... Tenemos esta pinche cosa que nos dice... Eh... ¿Dónde está? Informe seguro... Informe seguro... O sea... Informe de seguridad... Dice... Caravana Stockton... Y esa es la que buscamos... Stockton... Dicen que no saben nada... Y aquí está... Stockton... ¿Y ahora qué hacemos con eso? Se supone que ya debería estar... ¿Completar la visión con esto? Hola Dan... Todo este lugar me tiene de los nervios... Espero que hayas encontrado algo de la caravana... Y entonces... ¿Qué es el Instituto? Pregúntale a tres personas distintas... Y te darán tres respuestas distintas... Muy distintas... La mayoría de la gente cree que el Instituto anda detrás de todos los males de la Commonwealth... ¿Tu hermana desaparece o pierdes a tu Brahman? El Instituto... ¿Asentamiento asesinado en mitad de la noche? El Instituto... Pero nunca he conocido a una sola persona que tenga alguna prueba de ello... Pero no se puede negar que los synths son reales... Así que el Instituto se está infiltrando entre nosotros... Y dudo que lo hagan por nuestro bien... No mames... Tengo... Tu jodida... ¿Tienes alguna otra pista? No... ¿Tienes pruebas de que Covenant tiene...? No... ¿Tienes pruebas de que Covenant tiene...? Yo si las tengo... ¿Tienes pruebas de que Covenant tiene algo que ver con la caravana? No... No... Luego hablamos... Tengo la estúpida carta... Aquí dice... Aquí dice... Eh... Caravana Stockton... Ahí está tu media caravana... ¿Por qué chingando me la aceptas? No sé qué carajos quieren esta misión, la neta... A la gente que incumple las normas le pedimos que se vaya... Aunque rara vez ocurre... Señor Fitzgerald... Nos llevamos bien con la gente que está de paso... Como digo siempre... Ahora que tienes que decirme tu alcaldito Jacob... Un sitio seguro para... Jacob... Encontré tu nota... ¿Puedo hacerte unas preguntas? Adelante... ¡Qué mamón! ¿Sabes algo acerca de...? Es por eso... Vale... ¿Sabes algo acerca de...? Tenemos una nota que habla con la caravana apretida... Y no podemos... ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! La neta viejo... La neta... ¿Y ahora qué? ¿Dormir? No queremos dormir... ¿Qué coger? ¿Qué coger? ¿Qué coger? ¿Qué coger? ¿Qué coger? ¿Qué coger? Si tenemos una pinche nota que nos habla de la caravana... Y... No... Nadie... Nadie sabe... Nadie te contesta... Nadie... Nadie... Nadie sabe... Nadie... anda ya... Que mamón, la neta... A ver... Va a ser podadora eso... Creo que sea podadora... ¿Por qué nadie me contesta cuando les...? O sea, nadie me habla sobre... Tengo una prueba. ¿Y por qué nadie la toma en cuenta? Yo la tomo en cuenta, pero ellos... Ya hace... Eh, Diesel. Menos radiación, menos multifruta. El mismo gran sabor. ¡Pruebe la limonada de Diesel! Tomaré un poco. ¡Venga! Tener un poco de limonada gratis. ¿Qué lleva la limonada? Tomaré un poco. El límite es... Hace mucho tiempo que no tenemos problemas en la ciudad. ¡Disfruta de tu visita! ¡Penny! ¿Vienes a comprar? ¿Tienes tiempo para unas preguntas? ¿Para ti? Desde luego. ¿Tiene Covenant algún tipo de problema con los synths? Gracias a Dios que no. Por aquí no hay ninguna máquina de esas. ¿Sabes algo acerca de...? ¡Tonto! ¡Qué mamón! Hey, Doc. Hola, visitante. ¿Te duele algo? Puedo curarte por un precio. Ahora no. Bien. Es una mamada la neta. Oh, llave de la casa de jovena. Pero tendríamos que robarla y eso no es prudente. ¿Pero qué más nos queda? No nos queda nada más más que hacer eso. Ah, hola. ¿Tienes que usar mis herramientas? ¿Tienes que usar mis herramientas? Ocupo que me dejen avanzar la misión. Tengo aquí una hora intentando completarla. No me jodan. Aunque ese daño, claro. Bueno. Cumple la norma. Supongo. A ver, Slay. Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a... dormir 12 horas a esperar a que se haga de noche y que la gente se va a dormir. para ir por esas llaves. Y a ver si con las llaves ya puedo meternos sin que se despierten y nos ataquen con sus pistolas. Aunque estemos haciendo puras acciones ilegales y que Preston se aguanten. Lo que queremos ahorita es... Ah, quitan las llaves. Qué jodidos son. No debería hablar contigo. Porque estoy ocupada. Y eso. Talia. Tienes que usar mis herramientas? Sí. Ahí. Ah, fuck, gente. Creo que simplemente... Estúpido gato. Estúpido gato. Ahí se agüita porque le pasas al gato, eh. Ok. Vamos a sacar... Ah, porque acabamos de guardar. Si no me equivoco, guardamos, vea. Guardamos ahorita. Porque volvimos una hora. Y... Lo que vamos a hacer, gente, es dejarlo por acá. La neta, no supe qué carajos hacer. Ya estoy un poco... Eh... Pues no sé qué hacer. Eh... Para poder pasar esta misión, no puedo estar en un estado más óptimo del que me encuentro ahorita. Porque ya tengo... Ya me cansé un poquito de estar jugando. Así que... Por aquí va acá este video. Eh... Espero les haya gustado. Eh... Una disculpa porque se hizo bastante largo. Eh... Y espero verlos en el siguiente video. Eh... Esperemos que la siguiente... Que en el siguiente video sí podamos completar la misión. Y si no la completamos, carajo. Nos vamos a ir de este lugar y no vamos a ir a hacer otras misiones. No vamos a estar batallando. Así que... Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por estar acá. Eh... Muchas gracias por... Eh... Si lo voy a... Si están escuchando esto es porque lo ven hasta el final. Eh... Muchas gracias por verlo hasta el final. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Que estén bien.